La bala fue precisa, el mismo tipo no hablo más Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar Voy a México rápido, dijo Luis Te elmento y rumbo en el supermarket Sabías, tu chico vio en TV Los militares odian esas almas Y yo las quiero para ti Debo decir, debo decir Gracias, Luquita, en Operación Tecna Te puedo decir, Luquita, ¿no? Operador Sí, Lucas Herrera Lucas Herrera, sí, ¿qué tal? Esperá, que no voy a notar por acá porque mi memoria me falla Está siempre los sábados con nosotros Sí, con nosotros, ¿no? Dame más mensajes, qué bárbaro, chicos Uy, qué bueno Qué dulce la voz, todo un grupo Además estamos haciendo una plaga Tampoco, viste, no pudimos amplificar guitarras ni bajos Pero la educación que tienen, viste, la manera de hablar, de moverse De lo educados que son Porque viste que hay otros que ni siquiera Bueno, no sé No, son una masa, los chicos Son una masa, realmente Francia 98 Después vamos a recordar las presentaciones que tienen, ¿no? Hola, buenas tardes Yo me tomaría un vinito con cualquiera que esté en... Ah, en cualquier parque Con mi nieta, Limú Y viéndola jugar y correr Mira, qué linda Son cosas que disfruto muchísimo Lo dice Raquel desde Palermo ¿Cómo se llama la nieta? Eh, Limú Limú, mira qué lindo nombre Dice que le gusta verla jugar y reír y correr No hay nada más lindo que ver a los nenes y a los perros Me divierten los perros como juegan en las plazas, realmente Mucha gente ha mandado, ha mandado perros, gatitos también Bueno Qué bueno Oiga, soy un oyente tuyo que estuve muchas veces en Continental Bueno, tu humilde colega Omar te saluda Qué lindo programa el de hoy Hola, amigos Un saludo grande para todo el equipo Hermoso programa Felicitaciones Me tomaría un vinito con ustedes Dice Cantando y Héctor Cabrera de Bragado Yo me tomaría una copa de buen vino Y brindaría con todas mis familias festejando el cumpleaños De Rafael Fredes Marita de Norberto de la Riestra Saludos a Ricardo y equipo Dice Muy buenas tardes, tomaría una copa de vino con mi yo De los 20 años Sentada en la pingüinera punta tombo En el mirador de abajo Al lado de la bandera Ay, detalles y todo Qué precisión Y ojo Después de las 18.30 Lo firma Liliana desde Trelew Qué bueno Qué bien Qué lugar Yo te juro que iría a ese lugar Hermoso La tiene clarísima De ser precioso lugar Tantos lugares realmente interesantes Bueno, y por acá tengo uno un poquito más extenso Dice Buenas tardes Dice Cuánto para dar en nuestro país Y qué lindos lugares que tiene como turismo Por cuestiones laborales viajo bastante Y a veces A pequeñas localidades que tienen Seis manzanas de extensión Y hay tantos lugares lindos En esos pequeños pueblos Que uno no va porque son turísticos Entonces Me encantaría visitarlos más Me gustaría tomar algo rico Con mi novia Lorena En el Malecón de La Habana Es como una costanera Dice Hay un pequeño castillo A lo alto De una barranca Orillas del mar Para que se den Una idea Algo parecido Al torreón del monje En Mar del Plata Pero en un lugar Más despoblado Ahí sirven unos langostinos fritos Tipo milanesas Muy ricos Y hay tragos y bebidas Muy ricas Lo típico es el trago Cuba Libre O jugos de fruta Con ron Cuba Libre Le mando un gran salud A todo este equipo Feliz domingo Daniel desde Morón Y Diego dice Me gustaría Besar a mi novia Apasionadamente Magalí Magalí Orellana Con nombre y apellido Muy bien Magalí Gracias a toda La gente que se comunica A través del 11 44000590 Es así Norma Así es Perfecto Bueno ya va a venir Sonia Ya está bien también Sergio Monzón Con muchas más actividades De todo el país Mariano Bueno Ricardo Estábamos hablando Al principio del programa Esto de ver las estrellas De disfrutar Lo que es El Astro turismo Exactamente Astro turismo Y justamente El próximo eclipse lunar En octubre Se podrá vivir a pleno En la provincia De Río Negro Porque el 2 de octubre Justamente Este cielo de Río Negro Se va a transformar En un escenario mágico Cuando la luna Cubra parcialmente al sol Dejando descubiertos Solo los bordes resplandecientes Y bueno Este fenómeno Se va a poder apreciar En su plenitud En parajes Como playas doradas En Sierra Grande Y Campana Maguida Ricardo Esto es el 2 de octubre Así que La gente está preparando Bueno Toda esta estructura Que les va a permitir Bueno Hacer parte de esto A locales Y turistas Y disfrutar realmente De lo que es El astro turismo Una disciplina Que está ganando Muchos adeptos Y la verdad Que la gente Se moviliza Y viaja también Para poder disfrutar Y ver Este tipo De espectáculos Que bueno Seguimos Con muchas más actividades Y en este caso Gastronómicas Porque se viene El evento gastronómico Más importante del año Porque la pizza Y la empanada Que no se comería A esta hora O toda época del año Y a cada hora Una pizza O una empanada Bien calentita A mí me gustan Bien calientes Cuando se te quedan Pegadas en el paladar No sé Porque después sufro Pero me encantan así O la pizza fría también A usted le gusta la pizza fría Sí Con mate Por supuesto Sí Es parte Ya es parte De nuestra cultura gastronómica Ninguna duda Que la pizza Y la empanada Tienen un lugar Muy especial En el corazón De todos los argentinos Y este próximo Diecisiete de septiembre Se viene la noche De la pizza Y de la empanada Para saber más Vamos a consultar Al maestro pixero Diego Dávila ¿Cómo anda Diego? Muy buenas tardes Ricardo Cerronero Y el equipo Aquí en Continental Le estamos saludando ¿Cómo estás? Ricardo Buenas tardes ¿Cómo andan? Pero muy bien Muy bien ¿Ustedes cómo andan? Trabajando Trabajando mucho Por suerte Como vos decís El evento gastronómico Del año Para nosotros Esta es la edición Número cuarenta y uno Más y nada menos Ya llevamos Más de trescientos Treinta locales Y criptos En todo el país Norte Sur Bien dicho Digo Porque tenemos Ya pizzerías Que se han adherido Jujú Y otras En tierra del juego Así que No nos falta Ni una La provincia Como ya te decía Casi Cuatrocientos Cinco Pizzerías Realmente Un éxito Van a romper el récord Porque el año pasado Realmente fue una edición El veinte y veintitrés Estoy hablando Muy importante Mil trescientas pizzerías Dos mil trescientas Dez promociones Cien mil visitas Al sitio De la De la noche De la pizza De la empanada Punto com Punto ar Todo esto Lo lleva adelante La asociación De pizzerías Y casas de empanadas Del país La Apice ¿No? Correcto Correcto Siempre vale aclarar Que Apice Es una asociación Sin fines de lucro Es súper importante También contar Que este evento Es totalmente gratuito Para las pizzerías Y casas de empanadas Que se quieren adherir Que es súper sencillo Hacerlo A través de una página Triple B Punto La noche La pizza De la empanada Punto com Punto ar Entra quien tenga Un local Carga los datos Carga las promociones Que quiere elegir La forma de pago Y ya está inscrita Así que Luego En esa En esa web Los clientes Van a poder ingresar Y buscar la pizzería Que esté más cerca La pizzería del barrio La del nombre La oferta En un mapa Donde se pueden ver Posicionadas Cada una de las pizzerías Esto de que sea tan sencillo Realmente Impulsa A que Intentemos romper El récord Que realmente Fue muy alto El del año pasado Pero bueno Nada Las esperanzas Nunca se pierden No Sin ninguna duda Además Quien Es como decía al principio Tanto la pizza Como la empanada Está en el corazón Es como el mate Llegas a tu casa Y decís Bueno Tomamos un mate Comemos una pizza Vamos con unas empanadas Noche de amigos De estudio De todo Siempre se acompaña Con una buena pizza Y una buena empanada Sin ninguna duda Yo quería preguntarle A Diego Sí No Te quería preguntar Porque también Estamos en un En un contexto Especial Estamos hablando De crisis De a ver si se restringen Los viajes ¿Qué pasa con el tema De la pizza y la empanada En este escenario? ¿Se come más pizza y empanada? ¿Se come menos? ¿Cómo es esta situación? Bueno A ver Yo hace 36 años Que trabajo en el rubro Desde los 14 Tengo 50 Tengo mecherías Acá en Buenos Aires Realmente Es un rubro Que A pesar De todas Las cosas Que pasan En Argentina Digo Si baja El consumo O si Suben Muchos los precios Bueno La pizza y la empanada Siempre están presentes La de mozzarella La de jamón Y queso No faltan Ahora si por ahí Mejora un poquito Ya Por ahí nos vamos Por la jugaceta O por las empanadas Un poquito Más gourmet ¿Viste? Pero digo Termina siempre estando En la mesa De los argentinos Realmente es algo Que siempre está Para cumplir Para nosotros La pizza y la empanada Son incluso Un plato principal Una cena Completa Sí, sí Sí, sí Una de musa Una napolitana Que son las más tradicionales Que uno pide Pero hoy Hay una variedad enorme De pizza E ingredientes No, no sé ¿Cuál es la más loca Por ejemplo Que se haya hecho? Uf, a ver Es difícil Es difícil Pero bueno Hoy las empanadas Tenés Bueno, a ver La de cheeseburger ¿No? Digo, una empanada Que llegó como Para conquistar A los chicos Y hay mucha gente Grande Que también Pero a ver La pizza Que solamente Las veíamos En las películas La de pepperoni ¿Sí? Una pizza Una pizza Que en Argentina Ni siquiera Se producía pepperoni En Argentina No había Dónde comprarlo Y hoy Es una pizza Que no puede faltar En un menú En una pizzería Y me imagino Que dentro de cinco años Estará En todos los menús Porque digo Es algo que ya Tanto los adolescentes Como incluso La gran inmigración Colombiana Venezolana De los años anteriores Hoy ya no tan fuerte Por supuesto Pero hizo que Ellos demandaran Esa pizza En las pizzerías argentinas Porque para Centroamérica Y algunas regiones Como Colombia Como Venezuela Como decía Para ellos Es la pizza de muzarella La pizza más consumida Es la de pepperoni Claro Se comen desde chiquito Para nosotros Es la de musa Pero bueno Nada Hoy esa pizza está ¿Y la de Rucla Sale? La de Rucla Es jamón crudo Que en los años Fines de los 80 A principios de los 90 Era algo como Muy raro Incluso Muchas pizzerías clásicas Eso no es pizza Ok Pero hoy no Hoy no puede faltar Es un nuevo clásico Claro Es un clásico A mí yo tenía Una rara Que pedía Cuando viajaba A Rivera Me decía No Hay que pedir La pizza de pollo Bueno Pollo Bueno Bueno Está la de pollo Con cheddar Y barbacoa Y champiñones Que también Es una cubierta Más de una pizza Estilo New York Si se quiere Pero ya se adapta También A ver La pizza Una de las cosas Que tiene justamente Es que es muy versátil Digo Dentro de Una vez que elegiste El tipo de masa Que te gusta Si sos cliente O que querés ofrecer Si sos pizzero Luego el topino Lo que va arriba La cubierta Decimos Nada Puede ser Puede ser Queda abierta La creatividad ¿No? Diego ¿Y qué tipo de pizza De masa Hacés vos Más finita Más grande Cuál es el tipo ¿Cuál es el tipo Que te gusta a vos De pizzas? Bueno Hoy en el mundo De la pizza En Argentina Hablemos de Argentina Justamente Digo Hay muchísima oferta Por supuesto La pizza Estilo napolitano La pizza Estilo napolitano Contemporáneo Estilo New York Chicago Detroit Hay muchísima oferta Pero la pizza Argentina En sí Ya como un estilo Propio Reconocido En el mundo Incluso Atención con esto Digo Hay pizzerías Argentinas Estilo argentino En España En Francia En Portugal En Estados Unidos ¿Sí? En Brasil Por supuesto Hay pizzerías Estilo argentino En Chile Entonces digo Este estilo propio Y tiene que ver Con esta pizza Tanto sea Al molde O a la piedra Pero sí Con estas cubiertas Bien clásicas Como vos decías La de jamón y morrón La napolitana La fugazada Con queso La fugazeta Que nos puede faltar Yo tengo dos locales En uno hacemos pizza Al molde Y en otro Hacemos pizza A la piedra Así que nada Y los dos estilos Están bien presentes Y si tenemos que hablar De las empanadas También Hubo un boom De rellenos De empanadas ¿No es cierto? Y justamente Creo que Eso también Está cambiando ¿No es cierto? En el consumo Exactamente Cuando uno piensa Que ya está La empanada ¿Qué más se puede inventar? Bueno Algo más se puede inventar Se puede hacer O la de carne braseada O la de Matambre A la pizza O la de A la de los gustos Hay una cadena De empanadas Que hizo la empanada Y está y está Con dos gustos Nada Realmente es algo que No 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 puede sorprender Y también tiene que ver Con esto ¿No? Sí También este El gusto De El cliente ¿No? Que va evolucionando Por supuesto Diego Para terminar Y te dejamos En libertad Porque ya estás En tu trabajo También ¿Cómo ven ustedes Cuando hay eventos Gastronómicos En el caso De Otelga Hace unos días Que ustedes participaron Seguramente van a participar De FIT En la Feria Internacional De Turismo ¿Cómo lo ven? Realmente Muy muy importante Está bueno Que vos lo digas Tanto ese tipo de eventos Como por ejemplo Este que organiza PICE Como campeonato mundial De la pizza y la empanada También organizado por ApICE Muchas veces La gente que por ahí No está en el rumbo Piensa que Bueno Por ahí hay cosas Más importantes Que atender ¿No? Pero uno cada quien Atiende su juego Podemos decir Y en este caso Es muy importante Tener en cuenta Que el mundo De la pizza Y la empanada Específicamente Impulsa una economía Muy Muy Y remarco Muy grande Si tengamos en cuenta Para nombrar Algunas cositas nada más El chofer Que lleva Los ingredientes La muzarella Las tapas de empanadas Las cajas de pizza El cosito de la pizza Las aceituras El aceite La harina La salsa Las verduras La carne No Es realmente Muchísimo Muchísimo La economía Que se mueve A través de Justamente Este rubro Que Te cuento que En el mundo Casi el 20% De los negocios Gastronómicos Son pizzerías Realmente Es algo Muy muy importante Que haya Yo hablo de la pizza Pero vos decías La fit O hotelga Realmente Es muy importante Porque Siempre viene bien Visibilizar Todo este tipo De negocios Y de economía Perfecto Entonces La cita es De la asociación De pizzerías Las casas Y casas de empanadas Y se lanzarán Esta nueva edición De la noche De las pizzas Y las empanadas El mítico evento Que permite comer En los locales Más icónicos De Buenos Aires Y de todo el país A precios promocionales Tendrán lugar Tendrán lugar Este próximo Martes 17 de septiembre Es así Es así Si ahora que tenga Una pizzería Una casa de empanadas No puede faltar Este evento Súper sencillo Incribirse La noche De la pizza De la empanada Punto com Punto ar Te lleva Creo que un minuto Y medio De hacerlo Perfecto Y tenés muy buenas Promociones Que hay hasta 50% en pizzas Y 3x2 en empanadas Gracias Diego Un fuerte abrazo Muchas gracias a ustedes Por el espacio Saludos para todos Gracias Diego Dávila Maestro Pixero Pasó aquí En Sentía Argentina Hablando de la semana De la pizza Que se va a realizar El próximo 17 de septiembre 20 horas 3 horas han pasado ya 3 horas Increíble Usted que decía Vamos a estar 5 horas La vamos a bancar Ya llevamos 3 horas Yo nunca dije eso Bueno Lo tenemos a Sonia Renison Bueno Sonia Renison Nos va a hablar De la fiesta Del inmigrante En Benicio Es así Sonia Justo Sí Ricardo Justo te iba a comentar Que había que anotarse El teléfono De esta gente joven Que decidió poner en valor Los viñedos De sus abuelos En Berizo El vino De la costa de Berizo Varietales Trabajan En la costa de Berizo Bueno Nada Y acá te lo paso El teléfono Porque es la plata 0 2 2 1 5 2 4 9 9 3 4 Te lo repito 0 2 2 1 5 2 2 0 0 2 1 9 3 4 Y ahí reservas Tu lugar Es decir Che Es a las 11 La visita Bueno Reservarme dos lugares A nombre de Soria Y de Ricardo Que vamos para allá Pero Cuando te estaba Por comentar esto En el programa Digo Para me estoy olvidando Algo muy importante Porque Berizo tiene un siglo de historia junto al puerto, junto a los inmigrantes y de eso se trata. Miren la fiesta provincial del inmigrante que tiene en la provincia de Buenos Aires en Berizo. Es la número 47, lo que nos encanta, entrada gratis. Ya arrancó, arrancó este fin de semana, pero hasta el domingo 13 de octubre, sí, escucharon bien, hasta mediados de octubre en distintos horarios y en distintos sitios de Berizo se desarrollan eventos que tienen relación con la fiesta provincial del inmigrante. Vienen todo el tiempo que tenemos para organizarnos e ir a visitar y combinar, hacer una dupla, ¿no? Y decir, fiesta del inmigrante, visita los viñedos de los vinos de la costa de Berizo. ¿Y de qué se trata? Es un clásico la fiesta provincial del inmigrante en Berizo. Porque reúne a todas las colectividades que hicieron la historia de Berizo y de toda la región. Hay actividades para todos los gustos, festivales, hay un acto central, por supuesto, por el Día del Inmigrante, pero están. Una expo, sabores de Berizo, imagínense cada colectividad con todos sus sabores, desde pasta hasta aceites, maratón del inmigrante, desembarco en la explanada del puerto de La Plata. Es una recreación re tradicional, se hace siempre, es algo histórico. Siempre hablamos de los galeses en Puerto Madryn, hablamos de Oberar Misiones. Bueno, lo tenemos acá nomás. Es una recreación histórica, es muy tradicional, se hace todos los años, y es la llegada de los inmigrantes al puerto de La Plata y su radicación en Berizo. Por supuesto que hay festival de cada colectividad, el patio gastronómico, el paseo de los artesanos, la elección del embajador cultural provincial y nacional del inmigrante. Por supuesto que se han ayornado, no hay reina, acá es un embajador, es un representante de toda la historia de los inmigrantes en esta región, y hay un montón de propuestas. Es gratis, te lo vuelvo a repetir, porque me encantan los eventos gratuitos en este momento de la Argentina y de la provincia y de nosotros mismos, y por supuesto que lo organiza la Asociación de Entidades Extranjeras, la Municipalidad de Berizo, todo esto, Municipio de Berizo en Facebook o en Instagram, lo pueden ver para ver qué día pueden ir y cómo combinar también con la visita a los viñedos de la costa de Berizo, que es genial porque uno aprende desde una cata de vino genial. Así que puede ser una combinación, ha crecido muchísimo Berizo, y es acá nomás, Tren Roca y Colectivo, y llegás a Berizo. Muy bien, gracias, Sonia, enseguida. Venimos en la próxima entrada, Sonia, por favor, preparate algo sobre la fiesta nacional del ave de raza que se va a realizar en Raucho, o que se está ya realizando en Raucho en la provincia de Buenos Aires. Y seguimos en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Pehuajó, muy cerca de Pehuajó, es así, querido Sergio Monzón. Bien, amigos, continuamos en Radio Continental, Nueva Plata, un legado de Rafael Hernández en la provincia de Buenos Aires. Atención, en el partido de Pehuajó se encuentra Nueva Plata, un bonito pueblo a poco más de 200 habitantes, localizado a sólo 16 kilómetros de la ciudad cabecera, 92 kilómetros de Trenquelauken, 158 de Lincoln y 423 de la ciudad de La Plata, donde se puede pasar los días de primavera caminando por las pequeñas diagonales, rodeadas por árboles añejos. Atractivos naturales y una cultura histórica para anodadar a quienes lo visitan, con paisajes rurales, experiencias gratificantes, entretenimiento y arquitectura emblemática. Este pintoresco lugar, fundado por el periodista Rafael Hernández, cuenta con un trazado urbano similar al de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, emula la gran obra de Pedro Benoatz, que proyectó bajo la gobernación de Dardo Rocha, con diagonales, avenidas y una plaza en el centro. La gran tradición láctea del pago está presente en cada lugar, fábrica de queso, rodeada por tambos, donde trabajan la mayoría de sus habitantes, y vamos a volver enseguida con más temas que quieren saber de nuestra nueva plata en el partido de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Así que otra alternativa, en este caso, en el partido de Pehuajó, una localidad que se llama Nueva Plata, a prepararse para Gastarra, queridos amigos. Gracias, seguida. Venimos, Sergio, con más de Nueva Plata y todo lo que va a ocurrir con la carrera del TC de autos antiguos, realmente muy, pero muy interesante. Antes ya está Ariel Panela conectado, ya vamos para el Valle de Tarlasierra, pero antes pasamos por Bragado también. Por Bragado, sí, porque en el marco del centésimo décimo noveno aniversario de Irala, llega la trigésima segunda fiesta provincial del agricultor. Hoy, desde muy temprano, desde las once de la mañana en Irala, estaban, bueno, desempeñándose ya con muchas peñas, con ballet, el ballet Martín Fierro, la tradicional, los bagualeros también, como cierre fueron los Toto. Bueno, hoy también, desde las catorce, con desfile cívico, institucional, maquinarias agrícolas, desfiles de criollos, apertura del escenario mayor, y ahora, en un ratito, nada más a las veintiuna, con entrada libre y gratuita, van a estar muchos músicos sobre el escenario. Perfecto, entonces, ¿cómo le va, señor Panela? ¿Cómo anda? Volvemos al valle, detrás de la sierra, más precisamente a Cura Brochero, Ariel. Sí, Ricardo, como habíamos adelantado hace un ratito, estamos aquí en el nuevo ingreso hacia la Villa Turística de Bragado, en una rotonda que han hecho de ingreso con una nueva y remozada avenida Costanera, y como también le había adelantado Ceronero, y a toda la gente de Continental, estamos con Guillermo Magipantelli, que es un escultor de aquí también, nacido y creado en Villa Cura Brochero, que ha ido a capacitarse en su arte por distintos institutos de arte de la ciudad de Córdoba y de otras latitudes, es altamente reconocido y tiene un vínculo muy especial con el santo brochero, además de que es el escultor de esta hermosa obra que representa la figura del santo, y bueno, aquí está junto con nosotros, con toda la gente de Sentí Argentina, Guillermo Magipantelli, muchísimas gracias por contactarte con Sentí Argentina y con toda la gente que escucha este programa. Bueno, gracias a ustedes y muy buenas tardes. Aquí estamos para hablar de la escultura, la renovación de la escultura que fue creada en el año 2001. Y que ahora justamente, bueno, adquiere una nueva impronta, ¿no?, con la remodelación y con este nuevo ingreso a la ciudad. Sí, sí. Sí, le cambié varias cosas, le hice un poncho, le hice policromía porque antes tenía monocromo, o sea, un solo color, y lo trabajé medio como de la santería, que se le da a la cara color piel, y bueno, la sotana negra y el poncho ocre. Sí. Un poncho que no tenía, estamos hablando para que la gente tenga una dimensión y ustedes allí en el piso, estamos hablando de una figura del cura brochero que tiene poco más de tres metros, ¿no? Sí, sí, tres metros de concreto, de hormigón y cemento directo. Y bueno, la mano y la cabeza están trabajadas aparte con molde perdido, que es modelado en arcilla y después se hace el moldeado en yeso y el desbaste en concreto. La figura y la pose que tiene, es una de las poses con la que más se lo ha conocido, que es el santo con su poncho al hombro, con su gozo típico, con su sombrero típico, y el crucifijo como espantando al maligno, ¿no? Sí, sí. Con lo que él trabajaba, eso le da una dinámica al movimiento que tiene hacia adelante, que era la dinámica con la que él trabajó toda su vida, y a través de la evangelización. Y en este caso está apuntando hacia el oeste, ¿no? Sí, era para neutralizar el acceso y el egreso, ¿no? Por los dos lados se ve el mismo perfil. Los está escuchando, Guillermo, allí Pantelli, ahí en el piso. Gracias, Guillermo, mucho gusto. Ricardo Ceronero te saluda aquí desde el piso. Mucho gusto. Gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Realmente es un merecido homenaje. Se lo merecía que esta estatua esté en la rotonda puerta de entrada de la Villa Cura Brochero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Se lo merecía realmente el cura por todo lo que ha hecho y lo que significa, ¿no? Para el desarrollo. Y hablando de cuánto decía Ariel, tres metros tiene la obra. ¿Esa obra se hizo íntegramente nueva o ya estaba y usted la restauró? No, ya estaba. Desde el 2001 que la hice y ahora, como se modificó toda la zona y tuvieron que trasladar el punto donde estaba expuesta antes, en la rotonda, entonces tuve la oportunidad de modificarla y hacerle con detalles que 24 años atrás lo veía de otra forma. Claro. ¿Y está colocada sobre una base, Guillermo? Sí, una base de dos metros. Es cúbica, dos por dos. ¿Y va a tener una protección alrededor de la escultura o se va a quedar liberada? Digo, porque aquí en Buenos Aires estamos acostumbrados que antes las esculturas estaban liberadas, uno las podía tocar, pero últimamente el vandalismo, que los hay en todas partes del mundo y también en la Argentina, por ahí de pronto ocurren esas cosas de hechos vandálicos contra las esculturas, que nada tienen que ver con nada y se refleja en la política a través del vandalismo, ¿no? Eso generalmente es cuando son de bronce. Un de bronce tiene un valor material, pero en este caso no porque hormigón es concreto y está apto para el intemperie y aparte que no tiene un valor monetario. Y como ciudadano, Guillermo, le agradezco mucho este contacto con nosotros. ¿Qué significa, bueno, que sea beato, santo, cura brochero? ¿Qué significa todas estas peregrinaciones con el camino brocheriano? Bueno, el homenaje a la beatificación de José Gabriel Brochero. ¿Qué significa para ustedes? Y es mucho. Este trámite de la santificación se viene trabajando hace 40 años. Y bueno, y se pudo dar ahora, gracias al obispo, que adelantaron los trámites y bueno, se pudo canonizar. Y aquí estamos, chocho, porque tenemos un turismo nuevo, renovado, un turismo religioso que en la zona no existía. Sí, sí, cambió totalmente. Guillermo, le mando un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo y por favor, pásenme con Adiel. Bueno, aquí está. Gracias, gracias a ustedes. Ariel. Aquí estaba entonces la palabra de este escultor, reconocido aquí en toda la región de Traslasierra. Y bueno, la radio, bueno, no tiene imagen, pero como lo relatábamos recién, Ricardo, ¿no? Un remozado, cura brochero, que le da la bienvenida o la despedida a quienes vienen y se dan una vuelta por esta tierra santa, Ricardo. Sí, lo estaba viendo recién a través del Facebook de la Municipalidad de Cura Brochero. Subieron unas imágenes cuando estaban colocando esta estatua del monumento de este santo brochero que volvió al ingreso sur de la localidad de Villa Cura Brochero. Para cerrar, Ariel, y te agradecemos también a vos todo este trabajo, ¿cómo viene esta peregrinación número 11 del camino de brochero que se va a realizar este 14 de septiembre? Bueno, hace un rato hablaba con el intendente municipal, Carlos Oviedo, y me comentaba que esperan una peregrinación multitudinaria. Se especula que probablemente más de 10.000 personas se den cita. Así que, bueno, verdaderamente va a ser uno de los años con mayor concurrencia haciendo justamente este último tramo del camino del peregrino que, como hemos dicho, reiteradas oportunidades en el programa, también emula a lo que se hace en España con el camino de Santiago. Perfecto, Ariel. Un fuerte abrazo. Nos reencontramos en cada momento. Hasta el próximo encuentro. Un fuerte abrazo para todos en Argentina y continental. Gracias. Nuestro compañero Ariel Palela, desde el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, más precisamente desde Villa Cura Brochero. 2015, ya vamos a ir a Raubson para el avistaje de Tonina. Se lanza la temporada. Vamos a estar hablando con Majo Pogler, subsecretaria de Turismo de la provincia. Vamos a seguir en Chubut porque vamos a hablar de los tulipanes. ¡Ay, qué bonito! En Trevelin. Con Juan Carlos, el de Desma. Seguramente va a estar Rafael Fredes también. Vamos a estar hablando con Darío Mínguez, propietario, prestador turístico de la estancia. Don Felipe, en el paraje Chipacuil, en la provincia de Río Negro. Todo esto y toda la información que tiene Mariano Pizarro, toda la información que tiene Norma Fogueral. Hasta las 22, nos quedamos aquí en Continental, en Sentía Argentina. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero, por Continental. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Continental 590. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las oleas se llaman recital. DJ, de Galletitas Coquies. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipericarrefour.com.ar, hasta 12 cuotas sin interés. O 15% de descuento en un pago, en seleccionados de lavarropas. 70% de descuento en la segunda unidad en sábanas. Y 3x2 en remeras y chombas. Además, con Mi Carrefour, con tus compras en Hiperimarket, de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. De lunes a viernes a las 23, por Continental, Cecilio Flemati y su equipo desafían a la lógica desde desinteligencia artificial. En centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, estrella, pañal es estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañal es estrella, suavidad, protección, calidad, asunción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañal es estrella, de noche y de día. Una escapada a Chubut es agregarle a una parte del año, tu parte. Es pensar en invertir, pero en amigas, cocochitos o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar, pero cuando realmente ocurren. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. La pasta del domingo, la alegría y el aroma a pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Del 5 al 15 de septiembre, prepárate para vivir una nueva experiencia inolvidable. Llega la 44ta Fiesta Nacional del Inmigrante. Un encuentro con la cultura, la tradición y el sabor del mundo. En Oberá, Misiones, los inmigrantes de todas partes nos muestran sus raíces y su alegría. No te pierdas esta oportunidad de ser parte de algo grande. Vení con tu familia y amigos a disfrutar de un evento lleno de colores y emociones. Te esperamos. Nos vemos en Oberá, capital nacional del inmigrante. Vuelve la Feria Internacional de Turismo a La Rural, 28 y 29 de septiembre. Encontra en La FIT todo el turismo, destinos, shows, comidas y atracciones. Vení a viajar y elegí tus vacaciones. Te esperamos en La FIT, 28 y 29 de septiembre en La Rural. En Sentía, Argentina, viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía. Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Hola, buenas tardes. Yo me tomaré un vino con Ricardo y Orio, que hace casi un año que se fue. Un maestro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo me tomaría una copa de vino con mi hijo Agustín en la Laguna de los Tres, en el Chaltén. En el atardecer, Daniel de Tandil. Ahora estamos viajando por la Ruta 3 con nuestra casa ya rodando. Casi me rompe el corazón, pero igual. Hola, chicos de Continental. Miguel Álvarez de Junín, hincha de Boca. Yo me tomaría una copa de vino con el número uno en este momento, que es el popular Kylian Mbappé, en el patio de casa. Y después, bueno, después que llueva, truene, caigan rasos y sentencias, muy bueno. Aquí te repopé. Y hay gusto para todo. Pero sin ninguna duda, dame más el mensaje, por favor, Romita. Yo sí, pero primero quería saludar a Daniel, que está manejando en la Ruta 3, ahí queriendo tomarse una buena copita de vino con su hijo Agustín. Agustín, y bueno, y todos los oyentes que se van comunicando. Fran, desde Balcarce, dice, un tinto me tomaría, escuchen bien estos nombres, con el Potro, Rodrigo, con el Diego, con Diego Armando Maradona, y con Favaloro, señores. Qué bar, ¿eh? En un bar notable de Buenos Aires. Sí, sí, los mejores, yo creo, de la Argentina. Yo me tomaría un vino con un alfajor Habana con su santidad, Papa Francisco. Con el Papa, mirá. Bueno, un tinto... Me sorprendió. Sí, no, tuve la suerte de saludarlo, pero bueno, en su momento... No tomó vino. No, no, no. No comulgó. No sé si tomó vino el Papa. Yo creo que sí. Sí, sí, como que no se comulga. Pero todos los curas toman en la comunión diaria, claro. Bueno, en cuanto a la consigna, dicen por acá, desde 9 de julio, Carlos, provincia de Buenos Aires, en cuanto a la consigna he tomado unas copas de vino junto a mi hija y su esposo cuando celebraron su casamiento en Lulunta, Mendoza. Esto es un distrito que queda en el departamento de Maipú, Mendoza. Mire, qué lugares. Porque yo no lo conocía, pero bueno. No saben cómo lo disfruté. Mendoza es mi provincia preferida, dice Carlos, desde 9 de julio. Y la mía también. Sí, sí. Hay uno más. Diego, desde Alvear, Santa Fe, una copa de vino la compartiría con la Blanquita Chávez, ex Miss Huracán, la mujer más linda del sur de Santa Fe. Bueno. Lo invitará el Grey también. Lo invitaría al Grey también, dice. No sé quién es. Bueno, y ya que nombraron para las pizzas, este es un salame tipo pepperoni y nos manda la foto, ¿no? Carísimo, carísimo, además. Y mirá quién lo hace. Bueno, es una marca muy conocida. Y dice, he llevado algunas picadas a Radio Continental, pero esto es novedad. Lo dice Omar desde Temperley otra vez. Perdón por el precio que salió. No, no importa, pero sabemos lo caro que debe ser eso. Y lo rico. Lo rico, sobre todo. Lo que nosotros no degustamos esas, ¿no? Esa exquisitese, y bueno, tendremos que presentarle a la gente de Cañoli, de Tandil, ¿no? No, porque dice que trajo acá a Continental esas picadas. A nosotros no. No sé, sí, mandan la otra vuelta cuando estuvimos en la Sociedad Rural de Palermo, sí, mandaron. Acá nos tienen a pico seco. Pero acá no. Yo no las he probado nunca. Desde febrero que estoy en este programa. Al director general de la producción del programa le dicen Glaciar Parito Moreno. ¿Por? Porque cada cuatro años más tiene un desprendimiento. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Ahí se me son y cómo anda. ¿Cómo va Ricardo y el chico? Usted se rió de ese chiste, ¿no? No, lo tomó. Gracioso, muy bien. ¿Qué nos trae hoy, Aisha? Bueno, hoy les traigo diferentes propuestas turísticas acá en Buenos Aires, en Capital. Pero la principal y la que más me llamó la atención es Miquel, protagonista en el Centro Cultural Kirchner. Miquel en Buenos Aires, mire. A ver, cuente. Bueno, el 31 de agosto se dio inicio a esta exposición en el CSK, estando de este famosísimo personaje de nuestra infancia. Desde las 14 hasta las 20 horas, el séptimo piso del Centro Cultural Kirchner abre sus puertas a una de las más prometedoras propuestas artísticas de manera libre y gratuita. Ah, mire, eso es interesante. Entrada libre y gratuita para todo tipo de público. Y es un evento único en el que también te podés llevar recuerdos en los puestos de merchandising con la cara de Mickey. Se estarán exponiendo 40 obras que hacen referencia a este personaje, tanto de artistas internacionales como nacionales, con dibujos, esculturas, collage y demás obras maestras artísticas. 40 obras en general, muy bien. ¿Cuándo va a estar entonces? ¿Hasta qué fecha, Aisha? Hasta el 17 de noviembre tenés tiempo de disfrutar esta hermosa muestra. El séptimo piso del CSK. Sí. Bien. ¿Vuelven un ratito? ¿Tiene más? Sí, tengo mucho más. Adelante a uno. Tengo un evento en el barrio de Huilde para iniciar esta primavera. Se llama Esperando la Primavera en el Patio. Perfecto. Ahora venimos Aisha Pisoni con nosotros acá. Mariano. Bueno, Ricardo, recién hablaba Aisha del CSK. Bueno, todavía no se le cambió el nombre al Centro Cultural, pero, Ricardo, hay cosas que sí parece que las quieren transformar. Y este es el caso de Aerolíneas Argentinas. Estábamos hablando de la necesidad que tiene el gobierno de privatizar. Y justamente el PRO presentó un proyecto para privatizarla. Estamos hablando de uno de los legisladores, Hernán Lombardi. Sí, sí. Ahí al frente de este proyecto. Y bueno, justamente metiendo el dedo en la llaga prácticamente de lo que veníamos hablando, de la tensión que tenía que ver con los salarios, con el reclamo de los trabajadores. Entonces, obviamente, esto está siendo utilizado para, justamente, lo veníamos diciendo, para transformar la empresa directamente, sacársela al Estado y privatizarla. Esta situación que realmente va a complicar durante los próximos días seguramente a la gente que tenga que tomar vuelos de Aerolíneas Argentinas, porque esto va a traer más inconvenientes en cuanto a la disposición de los gremios que vienen realizando asambleas y, bueno, espacios de debate que, justamente, hacen que haya cancelaciones, que haya demoras y que se complique todo el panorama de los vuelos. Así está esta situación con la conectividad aérea de Argentina en el centro de la escena, con complicaciones que, lamentablemente, hay que decirle a toda la audiencia, Ricardo, con esta situación no van a nadie. Sí, no. No van a nadie. Una posición del gobierno rígida o situaciones del PRO, directamente, bueno, mandando a privatizar la línea aérea, realmente no es un beneficio ni para los que viajan, ni para lo que se genera, en lo que tiene que ver con la situación económica del país. Así que, la conectividad aérea hace que se genere mayor producción y se puedan conectar todos los argentinos. Así que, esperamos que esto pueda encontrar su cauce para resolver la situación. Ojalá, ojalá, lo más anteposible. Gracias, Mariano. Seguimos disfrutando de las fiestas nacionales que tiene la provincia de Buenos Aires. Sonia. Hola, Ricardo. Seguimos acá en Sentía Argentina. Y, bueno, te traje el tema del ave de raza. ¿De qué se trata? Por supuesto que arrancó esta 25 fiesta nacional del ave de raza en Rauch, provincia de Buenos Aires, el mismo domingo 8, ahora. Pero, esto se desarrolla hasta el domingo 15, o sea, hasta la semana que viene. Hay diferentes horarios, diferentes espacios dentro de la ciudad de Rauch, donde va a haber muchos eventos, muchas actividades. Desde la inauguración hasta la entrega de premios del concurso provincial de pintura. Es de todo convocante con respecto a la fiesta nacional del ave de raza. Uno no está acostumbrado, pero en el campo sí. Así que ahí está. Durante toda la semana va a haber capacitaciones y charlas técnicas. Pero, atenti, porque el jueves 12, por ejemplo, se presenta el humorista Chichiro Viale. El viernes 13 tocan varios DJ en el Polideportivo Municipal. Y el sábado es el momento del Rey Garufa y Clocura. Por supuesto que hay un broche de oro también en la edición. La edición para la música es una entrada en la encenada. Pero después podemos poder recorrer todo, porque esto lo organiza la Asociación Civil de la Fiesta Nacional de la Ave de Raza, junto con el municipio de Rauch. Por supuesto que está la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Y hay otro tipo de actividades en cada rinconcito de Rauch durante toda la semana. Hay que estar atentos. Por supuesto que hablamos de los grosos, de los músicos y de los espectáculos que hay el jueves, el viernes y el sábado. Pero acá lo importante es que además de las charlas y capacitaciones, para cada uno hay artesanos, hay gastronomía, están los artistas zonales, hay toda una feria y una expo. Es todo en el Centro de Exposiciones de Avicultura, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Rauch. Hay cerquita de Azul, Provincia de Buenos Aires. Te lo traía acá al programa, uno por ahí está paseando, tiene que ir a otro lugar y dice, para, para, que sé que en Rauch se está desarrollando esta Fiesta Nacional de la Ave de Raza, que imaginate la cantidad de días, toda una semana, y que además tenés desde gastronomía hasta cosas técnicas de la Ave de Raza, pero además también espectáculos de música. Así que, quien está cerca de Rauch, o quien está hoy pensando qué hacer el fin de semana que viene, acá tiene la cita. Rauch, 25 Fiesta Nacional de la Ave de Raza. Gracias, querida Sonia. Y enseguida volvemos con mucha más información de todo lo que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la Patagonia Argentina, más precisamente a Ramson, para hablar con Natalia García, del Ente de Turismo de Ramson, porque se viene en la temporada de Toninas con un avistaje de la fauna marina local, muy, pero muy interesante. ¿Cómo te va, Natalia? Muy buenas tardes. Ricardo Senoio y el equipo, te estamos hablando en Continental. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Espectacular. Gracias, gracias. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está Ramson, la comarca en estos días? ¿Cómo andan? Hermoso. Hoy tuvimos una expo de productores que fue un éxito, le acompañó, no hubo viento, hubo sol, así que todo fue para que sea un espectacular, un espectáculo el evento, y que además los productores vendieron un montón, la gente estaba muy contenta con el evento, así que todo salió de 10. ¿Y qué ofrecían los productores de artesanales? Bueno, seguramente productos artesanales de la región, ¿cómo era? Contanos un poco más. Mira, desde la gente que hace vitró, que hace cosas artesanales con tejidos, además de dulces, escabeche, quesos, fiambres, realmente vinos, vinos hechos acá en Gaiman, realmente la cantidad de productores que había y cosas que mucha gente no conocía que se hacían en la zona, así que ya generamos el próximo, para noviembre volvemos a hacer otro encuentro, va a ser en Playa Unión, esta vez fue en Rawson, en el centro, pero en noviembre, que es el aniversario de Playa Unión, vamos a repetir, porque fue un éxito y la gente se quedó con ganas de más tiempo. Natalia, acá Mariano Pizarro te saluda, ¿cómo estás? Hola Mariano. Bien, mira, te quería consultar para toda la audiencia, explícanos, a ver, ¿cómo es esta experiencia del avistaje de Toninas? Bueno, contanos, porque la verdad que yo la hice ya hace un tiempo y es encantador, es muy emocionante, pero contalo vos, con tus palabras, ¿cómo es esto de hacer avistaje de Toninas? Mira, es hermoso, realmente es una experiencia única y realmente es única, primero que empezás y salís del puerto, que es pintoresco, tenés un montón de barcos. Claro, primero hay que llegar al puerto de Rawson, exactamente. Claro, primero al puerto de Rawson, después que a los costados tenés de un lado barcos, que son hermosos y pintorescos, que trabajan la pesca, y del otro lado tenés elefantes marinos. Que hay como una comunión de elefantes donde también ves gaviotas, ves cómo interactúan, es hermoso. Ahí ya te vas adentrando al mar. Después, que haces un ratito en la embarcación para llegar profundo, la embarcación empieza a hacer olitas, empieza a generar, porque a distinto de las bacenas que necesitan una tranquilidad total, la tonina para jugar con la embarcación necesita ruido, olas. Está buenísimo eso, porque cuando uno va y quizás toma velocidad el gomón, la lancha, y de repente empieza a ver así como sombras, si están a los costados, que van apareciendo las toninas y están como si estuvieran jugando con la embarcación. Yo siempre digo que se lucen, ellas juegan, interactúan, se muestran, aparece una y de repente ves dos, tres, las ves entre las olas, pasan por abajo de la embarcación, pero es un espectáculo digno de ver, porque realmente son graciosas, son hermosas, son blancas y negras, son un delfín. Eso también está bueno aclararlo, ¿no es cierto? ¿Cómo son las toninas? Claro, es el delfín patagónico, uno siempre tiene el concepto del delfín gris, pero no, este es blanco y negro, es un tamaño mediano, no es tan grande como si uno se imagina una ballena, no, es un delfín, realmente hermoso, hermoso cómo interactúa con la embarcación, con las olas, cómo no se cansa de mostrarse la gente, cómo disfruta de eso, porque realmente sacas fotos, haces videos, y una vez que aparecen, hasta que no te vas, no dejas de verlas, así que es un espectáculo digno de ver. ¿Y esto, cuántos operadores hay? Yo cuando fui recuerdo que había tres o cuatro, ¿no es cierto? Mira, hay dos operadores, dos empresas que manejan toninas, trabajan mancomunadamente, realmente trabajan muy bien entre ellos, con turismo, que me toca hoy en este momento estar, también trabajan muy bien, siempre están dispuestos a que el que está a acomodar los horarios, a ver cómo puede hacer la gente para navegar. Porque también tiene que tener en cuenta que estén dadas las condiciones para navegar. Eso es fundamental, eso es fundamental, que el viento y la marea nos lo permitan, pero después de eso, todo se acomoda para que el turista, el que esté paseando, pueda disfrutar de semejante evento. Claro, y bueno, esto también se puede, porque lo que es interesante de la zona, es que uno cuando va a visitar toda la región, va a conocer distintos puntos, y Rawson tiene que ser uno de esos puntos para disfrutar de la fauna y de la naturaleza. Contanos además, ¿qué otras propuestas, qué otras opciones recomendás para los visitantes, para quienes están planificando llegar a Rawson? Rawson es hermoso. Por ejemplo, tiene 150 kilómetros de costa, y variada. Vos tenés, podés ir a pescar, podés buscar la soledad, podés buscar pulpear, podés buscar estar con un montón de gente, tenés plaza donde tenés muchas piedras, plaza donde tenés arena finita, realmente tenés tanta vialidad. Te paras en Plaza Unión, que sería el centro, y tanto a mano derecha como a mano izquierda, vas haciendo pocos kilómetros y te vas encontrando con distintas plazas. Además de eso, nosotros tenemos la suerte de que acá se puede hacer SAR, WINSAR, canotaje, remo, se puede hacer tanto. Todas disciplinas acuáticas para los que nos están escuchando. Todas disciplinas acuáticas, y además, a partir del año pasado, implementamos cabalgatas, tanto en la costa como en la vera del río, porque tenemos la suerte de que a muy poquita distancia tenemos el río, que también es extenso, y tenemos la plaza. Pero a pocos kilómetros, para decirte a cinco kilómetros, vos podés tener el río y disfrutar de un momento, ir a comerte un asadito, ir a hacer canotaje, remo, o solamente matear y mirar. Hoy estaba escuchando a Lili, de Trelew, que dijo, yo me tomaría un vinito en Punta Tombo. Sí, bueno. Es re lindo. Yo me tomaría unos ricos mates frente a la vera del río, frente a la costa de Plaza Unión, porque no tomo vino, pero es hermoso, es hermoso, chicos, es digno de ver. Muy bien. Nathalie, ha sido un placer. ¿Va a estar en Fit con la provincia en general? Sí, ¿no? Por supuesto, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Bueno, además les quiero contar que este es el primer lanzamiento oficial de temporada de toninas. De acá en más, lo vamos a implementar porque así como tiene la importancia nuestras ballenas en la provincia, nuestros pingüinos, también queremos que tenga la misma importancia toninas porque es un producto hermoso, es nuestro, es local y lo tenemos que potenciar. ¿Cuándo va a ser la presentación, Natalia, de la temporada? Esta semana, ¿no? El viernes 13 a las 10 de la mañana en el puerto de Rawson. Perfecto. Además, vamos a tener degustación de mariscos al finalizar el acto, así que sabemos que están todos muy entusiasmados, tanto por el avistaje que vamos a tener, que es gratuito, y la degustación de mariscos. ¿Cuántos prestadores de servicio hay para dos? Dígida, perfecto, perfecto, dos, decías. Claro, y lo que está buenísimo esto que hablás de disfrutar de todas esas maravillas que tienen para degustar. Por favor, tengo ganas de irme el viernes para allá. Paso, además te cuento, Rawson, solamente Rawson tiene 23 locales todo el año de distinta variedad de comida, así que te podés cansar de comer rico, te podés cansar. Además, con vista al mar, con rico olor, realmente todo está dado para venir a pasar unos días a Rawson o Playa Unión. Perfecto. Natalia, ha sido un placer charlar contigo. Seguramente estaremos ya en el transcurso de programas que vienen hablando sobre este avistaje de toninas y de fauna marina en Rawson. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso grande para los dos. Gracias, Natalia García, presidente del Ente de Turismo de Rawson, hablando sobre la temporada de toninas con un avistaje de la fauna marina. 20, 40, dame dos mensajes y vamos con Sonia nuevamente. Bueno, uno por aquí que dice, es muy especial, ¿no? Yo me tomaría una copa de vino con mi padre, Ricardo Ceronero, el mejor conductor de Continental, aunque a él le gusta el blanco y a mí me gusta el tinto. Soy Amparo, letras de escenas. ¡Qué grande! Gracias, Ampi, gracias. Ese mejor conductor te habrá escapado. Pero bueno, te lo tomamos, te lo tomamos, sí. Bueno, hola, soy Raúl de Saladillo y yo me tomaría un vino con mi ley. Ah, mire. Soy Gastón desde Azul, el vino lo tomaría con mis dos abuelos. El abuelo materno, que no lo tengo desde hace cinco años, y también con mi abuelo paterno que nunca conocí, pero que me encantaría tomar vino con ellos. Nos mandó una foto postal, te digo, divina, divina la foto del paraje La Sofía, partido de Azul, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias, Gastón. Carlos dice, buenas noches, el programa Sentía Argentina es buenísimo, no lo escuché hablar de la fiesta nacional del inmigrante, señores. Sí, como no, la semana pasada salió la secretaria de turismo de Oberá, y también Marta, la presidenta de la fiesta de colectividad, y si podemos, vamos a dar una vuelta por Oberá. Ok, dice que se está llevando a cabo del 5 al 15 de septiembre en Oberá Misiones, una hermosa fiesta llena de turismo nacional. Anoche, tal cual nos contó Cristina, la directora de Mendoza, es decir, de Misiones, de Oberá Misiones, fue la actuación de Palito Ortega, así que imagínate lo que han saltado y bailado. Esto fue en el escenario mayor del predio, y así cada noche diferente actúan artistas. Así que bueno, gracias, Carlos, por la información, pero nosotros hicimos un programa especial, casi, de ese lugar. Bien, seguimos con mucha más información, hablando de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Cloto porque se viene la fiesta de la mujer campesina. Sonia. Sí, Ricardo, hay un evento que llevamos en el corazón que nos encanta, que es la fiesta de la mujer campesina que se realiza en el pueblo de Croto, que es dentro del municipio de Tapalqué, del partido Tapalqué. Estamos hablando de dos horas y media de la ciudad de Buenos Aires. Llegas en combi que sale desde uno de los shopping acá, en Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, o en auto, o en micro. Pero la cuestión es que nosotros ya hemos hablado de Tapalqué porque hace un año inauguró unas termas, un complejo termal. Tienen un hotel que es una cooperativa que armaron 10 chicos de entre 20 y 30 años. Tienen varios hospedajes, cabañas en la entrada de Tapalqué, muy nuevas. La verdad que es un lugar para ir a descansar y conocer. Pero ¿qué pasa? Toda la historia que te traigo acá, y anótense bien, porque es 15 de septiembre, la cita, porque a las 11 de la mañana arranca todo en Croto, y hasta las 16.30 que empiezan los premios, los cierres musicales, va a escuelas de danzas, todo el día. Pero bueno, vale la pena ir el fin de semana entero. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Croto? Estamos hablando de un pueblo de la provincia de Buenos Aires de 300 habitantes. Y Ricardo, te vas a acordar que siempre hablamos con Nacho Croto, que es descendiente del fundador, de los fundadores del pueblo, porque es muy cercana a la línea, es un siglo de historia. Y también fue subsecretario de turismo de la provincia de Buenos Aires hace poco más de ocho años. Entonces, es interesante también, como él cuenta, que desde chiquito le enseñaban en la familia la historia de Croto, por la ley Croto, muchos que nos están escuchando en este momento se van a acordar. Es interesante traer la historia de Croto en este momento, en este momento que se discute lo de la sube, la tarifa de los colectivos, de los subtes, de los trenes. Bueno, la ley Croto. Estamos hablando de una ley que surge a principios del siglo pasado. Miren los años, porque no se puede creer la vanguardia de avanzada en 1918 a 1921, cuando el tío bisabuelo de Nacho Croto, subsecretario de turismo de Sion y en la provincia de Buenos Aires, nos contaba, desde chiquito, mi mamá, mis abuelos decían, no, no, cuando te dicen que sos Croto por el apellido, vos tenés que explicar que es una ley que en la provincia de Buenos Aires se promulgó para que todos los peones golondrinas que trabajaban un momento nada más de cosecha, después no tenían trabajo, viajaban gratis en el tren, en el tren que iba a este pueblo. Entonces, los encargados de estación, los que picaban los boletos, decían, van a Croto, son de Croto, son Crotos, directamente. Pero la historia era gente trabajadora que, por una ley, podía ir a sus pueblos a trabajar en forma gratuita en el tren, y después, cuando terminaba la época de cosecha, volvían. La cuestión que estamos hablando de una decisión, de una norma que surge entre 1918 y 1921, que el autor, justamente, era el tío abuelo de Croto, y quedó, y el pueblo, todo tiene que ver con esta familia, porque la estancia aún funciona y aún está allí, vos llegás al pueblo de Croto, que son 15 minutos por un camino vecinal, una ruta que en realidad es un camino vecinal de tierra, así que hay que ir tranqui, con cuidado, todo campo, ya cuando empezás el camino, te descansa la cabeza, horizonte pleno, bien de llanura bonaerense. Y llegás al pueblo, en el pueblo está el almacén de ramos generales, hay un hotel de un chico que nació y se crió allí, un chico, digo, ya tiene 50 años, y bueno, es Noche Nublada, se llama el hotel, no te podés olvidar, es sencillo, bien, un alojamiento rural, se llama así porque no tiene estrellas, se matan de risa. Mira, cuando me lo cuentan, la llave de la puerta del hotel está del lado afuera, para que te des una idea, los autos, las bicicletas apoyadas en las paredes de las casas, bueno, un placer, súper cuidadito, el pueblo podés caminarlo, imaginate 300 habitantes, hay una plaza central que tiene un homenaje también a la maestra que fundó la escuela, todo siempre está relacionado con la familia Croto, y bueno, en la antigua estación de ferrocarril, que vos tenés el cartel perfecto del pueblo de Croto, ojo, que lo están por declarar pueblo turístico en la provincia de Buenos Aires, a Croto, la cuestión que tenés que ir sí o sí a la vieja estación del tren, porque ahí está la historia del pueblo, la historia de la región, de los ranqueles, de la avanzada de roca del ejército argentino contra el indio, de cómo se fundaron los primeros establecimientos, cómo fue que surgió el ferrocarril, cómo fue que afectó también cuando deja de circular en 1975 y el comienzo de la dictadura, cómo es que dejó de funcionar también el carriero en los 80, cómo afectó al pueblo, pero la historia es que este pueblo, que es desde 1914, el pueblo de Croto, está cerquita, viste, cerca de Olavarría de Azul, bueno, todos los campos, Alviar, Bolívar, bueno, por supuesto, Tapalqué, pero allí vas a poder recorrer, en la vieja estación, todos los recuerdos de la gente. Yo te cuento así un detalle nada más, en uno de los muros de la estación del ferrocarril original, antigua, la que hay en Croto, vas a tener todo un museo, un centro de interpretación de lo que es el lugar, la región, pero bueno, hay un puntito que decís, por favor, a la encargada de decirle, por favor, mostrame la historia de los sobrenombres, porque todo el pueblo de Croto colaboró y trabajó y participó en lo del museo, recordando los sobrenombres de cada uno de los pobladores, entonces está el listado de los sobrenombres, cada uno con historia, por qué tiene ese sobrenombre, con lo cual te doy un detalle nada más, porque el museo, el centro de interpretación, es costumbrista, uno sale del museo y ya entiende cómo era el principio, cómo eran las casas, qué elementos tenían, con qué se trabajaba, con qué se estudiaba, hasta el baño original de la estación, la boletería original, bueno, las instalaciones, viste cuando en un pueblo cuidan todo, bueno, acá vas a recorrer una casita toda de ladrillos amorosa, que fue la primera carnicería del pueblo, está el almacén de ramos generales, que funciona, el nieto de los fundadores, el bisnieto de los fundadores, te va a atender, te va a vender un paquete de galletitas, bueno, todo el recorrido es de a pie, y vas a la plaza central, que es el epicentro de la fiesta de la mujer campesina, que entonces, nada, también tiene toda su historia, es amoroso recorrer, yo creo que podés pasarte todo el día entero, caminando cada esquina, haciendo mil fotos, charlando con la gente, bueno, un lugar, una parada en la vida de cada uno de nosotros, a menos de tres horas, dos horas, y un poquito más, de la ciudad de Buenos Aires, llegas a Tapalqué, y de ahí 15 minutos a Croto, donde el 15 de septiembre, o sea, este fin de semana que viene, es la fiesta de la mujer campesina, porque todo tiene que ver con las mujeres que forjaron como pioneras, la escuela, el campo, la cría, el desarrollo, todo el pueblo, está relacionado con esta historia, y lo vas a poder vivir junto con toda la gente de Croto. Muchas gracias, querida Sonia, enseguida venimos con mucha más información, Mariano, antes de ir a hablar con Majo Pogler, a Chubut. Argentina será la sede, de una nueva edición, de la South American Bear Fair, ¿qué es esto Ricardo? Bueno, es la Feria de Aves de Sudamérica, 2024, que se va a realizar, del 3 al 6 de octubre, en Esteros de Liberá, y Tuzangó, en la provincia de Corrientes, bueno, se espera, una importante concurrencia, de observadores de aves, guías profesionales, amateur, especialistas en la conservación de aves, y sus ecosistemas, bueno, todo este mundo, que justamente reúne a este segmento, va a estar presente, en Esteros de Liberá, a disfrutar, obviamente, de charlas, de seminarios, y, por supuesto, van a ir a pajarear, Ricardo, porque pajarear, así designan, exactamente, así designan la observación de aves, los especialistas, en la jerga, ¿vio? Perfecto, muy bien, nos vamos a seguir recorriendo el país, ya estuvimos en varias partes, varios destinos, nuestra bendita Argentina, nos vamos a Chubut, para hablar con Majo Pogler, subsecretaria de turismo de Chubut, y áreas protegidas, ¿cómo te va Majo? Muy buenas noches, Ricardo Cerroleo, y el equipo, te estamos saludando desde Buenos Aires, ¿cómo anda amiga? ¿bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por el contacto, Ricardo, y bueno, y todo el equipo, y obviamente, a través de ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias, recién, se comunicaba gente de todo el país, pero especialmente también de Chubut, porque la consigna de hoy Majo es, ¿con quién te tomarías una copa de vino? ¿y dónde? ¿en qué lugar del país? ¿dónde te tomarías una copa de vino? ¿y con quién Majo? Yo me tomaría una copa de vino, con vos, te invitaría a tomarme una copa de vino, a una bodega, en plena meseta, de nuestra provincia, en Gualzaina, y compartiríamos la observación de los cielos, que tenemos allí un casi nulo nivel de contaminación lumínica, así que ese sería el plan, para que después vos le puedas transmitir a toda la audiencia, la experiencia que vivirías allí. Te tomo la palabra entonces, no será ahora, pero en cualquier momento podemos ir, como tantas veces que hemos ido a la provincia de Chubut, la otra vuelta estuve hablando de vinos en Nothing Fall, también una bodega espectacular, que tiene un buen crecimiento la zona, la región, con un buen desarrollo vitivinícola también. Sí, por supuesto, Chubut está trabajando fuertemente en el desarrollo de la vitivinicultura, y también del enoturismo, por lo tanto, tenemos un programa que se llama Vinos y Sabores de Chubut, que lo pueden encontrar en nuestra página web, y allí pueden conocer las bodegas, que además de producir sus vinos, también están brindando servicios turísticos. Perfecto. Bueno, ¿y cómo cerró la temporada de invierno? Si bien ustedes tienen productos que son productos de todo el año, pero ¿cómo vino la temporada? ¿y qué se espera para esta temporada que se viene ahora en primavera? Bueno, tal cual vos lo decís, nosotros tenemos dos productos claves, en dos extremos de la provincia, el producto nieve en la cordillera, y la temporada de ballenas, que está en su plenitud, o en su esplendor, en el invierno, por lo tanto, son dos productos que atraen muchísimo el interés de los visitantes y de los turistas, y que son quienes marcan quizá la punta de flecha, ¿no?, para elegirnos como destino turístico. Esta ha sido una temporada bastante atípica en todos lados, como ya se ha hablado tantas veces, pero bueno, una temporada buena, con muchas propuestas, con muchas alternativas, con muy buena nieve, que se extiende hasta fines de septiembre en cordillera, y con una temporada de ballenas, que tendremos hasta la última semana de noviembre, o primera de diciembre, así que realmente ha sido con muchas alternativas, con mucho trabajo por parte del sector privado, ofreciendo diferentes alternativas y experiencias para quienes en invierno decidieron venirse a la provincia de Chubut, una temporada que si bien no fue, obviamente no son los mejores números, tampoco son los peores, es una temporada que supera a la anterior temporada a la pandemia, así que estamos hablando de relativamente buena ocupación. Y nos perfilamos a abrir ya la temporada de primavera con un producto que ya está instalado en el consciente colectivo del turismo, como es Tulipanes en la Cordillera, que realmente se ha convertido en un atractivo muy bueno, que ha logrado romper estacionalidad y ha posicionado el mes de octubre junto con ballenas y pingüinos. Ya recordemos que la temporada de pingüinos estamos a 15 días de que se abra, así que menos, perdón, a partir del 16 de septiembre ya tenemos abiertas la temporada de pingüinos en Chubut con tres puntos de avistamiento. Así que bueno, mucho trabajo y trabajando fuertemente, insisto mucho, de la mano del sector privado y traccionando desde el Estado para poder favorecer el desarrollo turístico y que la provincia siga creciendo en esta materia. Majo, ¿cómo te va? Mariano Pizarro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar, Majo, ¿qué es esto de la experiencia eco-inmersiva ruta de Gondwana? Porque esta semana justamente se dio a conocer la noticia, bueno, de que se presentó justamente a Cancillería Argentina este proyecto Corredor Turístico Valle de Gondwana. Bueno, el Valle de Gondwana en nuestro territorio tenemos esta ruta geopaleontológica, ¿no? Y este suceso que nos afecta y que provoca este valle que va a la veda del río Chubut donde se encuentran muchísimos restos fósiles donde, como lo decía, la riqueza geopaleontológica es muy grande, es abundante y concuerda o coincide con la ruta nacional número 25 que es la que une costa con cordillera y viceversa y es a través de este producto del Valle de Gondwana donde las localidades que están en esta ruta se van a comprometer en el trabajo de la puesta en valor del recurso geopaleontológico que tenemos. Se está trabajando con diversas localidades, son unas 12 localidades, pero principalmente de la meseta donde se necesita trabajar fuertemente en el desarrollo turístico porque la riqueza natural está, hay que ponerla en valor y de esto se trata el proyecto del desarrollo de la ruta de Gondwana. El puntal, obviamente el punto cero está en Trelew de la mano del Museo Egidio Peruglio y todo lo que conlleva, un museo que está ya próximo a reabrir sus puertas con una puesta en escena superadora y realmente creo que va a ser un antes y un después para Trelew, para la zona y para la provincia. Claro, aprovechen, Majo, y contá qué va a pasar o qué es lo que van a ver de nuevo en el Museo Paleontológico Egidio Peruglio con ese centro de convenciones y bueno, contarles a la audiencia qué se van a encontrar en el museo. Bueno, el museo nos ha posicionado como destino para el interés del turista en lo que es paleontología y obviamente ha despertado, como todos sabemos, en los niños muchísimo interés. Vienen trabajando en lo que es las excavaciones y el recupero de fósiles. Tenemos el dinosaurio más grande, el Patagotitán, muy conocido, que tiene su réplica al ingreso de Trelew cuando venimos por Ruta 3, viniendo desde el norte, el acceso norte, a mano derecha vemos la réplica en tamaño real del Patagotitán. Esta réplica va a estar en esta nueva puesta en escena del Museo Egidio Peruglio que por tercera vez va a abrir sus puertas y con nuevas propuestas y como lo mencionaste, con un centro de convenciones para más de mil personas, que esto también va a dar una nueva alternativa al sector Uniones, poniendo también a Trelew en un foco totalmente renovado. El museo tendrá una visitación de unas más de tres horas para quienes lo deseen, con diferentes estaciones, diferentes puntos, tendrán Dino Shopping. Bueno, realmente la apuesta va a ser innovadora, 100%, contará también con un espacio para intercambio de estudiantes o de profesionales, de paleontólogos, donde dispondrán también de habitaciones, de comedores, para que quienes vengan y tengan la posibilidad de quedarse a estudiar o a trabajar en Trelew, tengan su espacio allí mismo, dentro del museo, donde, un museo que también contiene todos los talleres, donde se llevan a cabo todos los trabajos pertinentes con las diferentes muestras que se van encontrando y también se van realizando las réplicas allí mismo. ¿Va a ser...? ¿Cómo? No, 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 completa, completa, por favor. Sí, va a ser realmente algo que va a despertar muchísimo interés y que va a posicionar, como lo decía, no solo a Trelew, sino a toda la región y nos va a obligar a trabajar en pos de esto también, brindar servicios, la capacidad de camas también deberán adecuarse a la posibilidad que nos abre hoy el Museo Gidio Ferulio. Sabemos que para el mes de octubre tienen como meta realizar esta apertura, así que seguramente los estaremos participando para que también acompañen en este nuevo desafío que propone el MED. Bueno, allí estaremos seguramente en la apertura del MED. Para cerrar, y te agradecemos mucho esta conexión con nosotros, ¿cómo se preparan para FIT? Seguramente va a venir una hostilidad delegación, tanto privada como pública, desde el Chubut. Sí, tenemos abiertas las inscripciones ya para hasta el 20 de septiembre y estamos haciendo la convocatoria. Siempre la provincia de Chubut viene creciendo en cuanto a participación del sector público y privado y en este caso estaremos siendo parte de la región de Patagonia con una propuesta totalmente innovadora también, mucha imagen y obviamente el acompañamiento del sector privado y de todos los vecinos de la provincia. Así que estaremos allí presentes en esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo tan esperada por todos los vecinos. Sin ninguna duda que ahí nos encontraremos. Gracias, Majo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por este contacto. Los invitamos a visitarnos y los esperamos como siempre con los brazos abiertos. ¿La página web y las redes? La página web de la provincia de Chubut es arroba Chubut Patagonia y las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Twitter, así que bueno, tienen toda la información allí actualizada minuto a minuto y con todas las temporadas marcadas también para que puedan elegir y programar su viaje. Qué bueno, gracias Majo. Majo Pobler, subsecretaria de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut pasó aquí en Santiago de Argentina. Seguimos recorriendo el país hasta Issa Pizón y también con más información aquí de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a San Martín de los Andes a la provincia del Leuquén al Paraíso. Hoy quedó pendiente Rafael Fredes cuáles son los precios que uno puede vivenciar ahí cada vez que va a San Martín de los Andes. Rafa. Volvimos, Ricardo, volvimos a San Martín de los Andes como decíamos y estoy con Luis López que es el encargado de un lugar emblemático acá en el centro de San Martín de la ciudad o del pueblo porque tiene alma de pueblo pero en este momento al haber tantos turistas bueno, es una ciudad. Rafael, ¿y cuál es el lugar emblemático? Dígalo con nombre y apellido porque si no, no se entiende la gente y nos va a decir un lugar emblemático es cuando uno va a un lugar como Las Leñas y dice un centro de esquí en Mendoza no, Las Leñas y Las Leñas no es chivo eso ¿cuál es el lugar emblemático, Rafael? Bueno, es esta cala, Ricardo que todos los días incluso ahora en temporada baja está lleno en este momento me lo robé a Luis cinco minutos porque realmente el lugar está lleno y tiene mucha variedad en los platos que bueno, Luis nos va a estar contando tiene todos los números en la cabeza y todas las cosas Dele usted, Rafa haga la nota usted Bueno, buenas tardes buenas noches contanos cómo vino esta temporada porque como yo le digo a Ricardo está terminando la temporada pero paso por la pizzería y todos los días está lleno Buenas noches ¿cómo están? me parece bueno, soy Luis no, la temporada la verdad estuvo muy linda muy intensa gastronómicamente hablando o sea, y más que nada también de la pizzería ¿no? hay mucha gente hubo mucha gente buenísimo para la ciudad o para la gastronomía muy bueno así que recontentos con la temporada que tuvimos este año muchos extranjeros mucha gente de Chile Brasil y bueno ahora tenemos un equipo de esquí de italianos justo adentro vienen el equipo de los alemanes de todos lados así que recontentos con eso Luis, hoy algunos oyentes nos decían ¿es caro San Martín del Sández? ¿se puede ir a comer? ¿me van a arrancar la cabeza o puedo usar un rico plato y no tan caro? mirá tenés precios para todo ¿no? o sea depende de lo que vos quieras tenés lugares que tienen como bueno como te he comentado hoy tenés los full tracks que están en un en un lugar todo cerrado es calentito y tenés un millón de platos y varía mucho los precios pero yo diría que San Martín no es tan caro como lo pintan todo dependiendo también del vino que te vayas a tomar o de lo que vayas a beber San Martín no es caro por lo que es la ciudad o por lo que genera San Martín en sí turísticamente no es caro va acorde al bolsillo digamos y en el caso de Pizza Cala ¿qué tan caro? a ver cuánto me sale una pizza contale a la audiencia qué es lo que lo que puede probar y cuánto es lo que lo que tiene que gastar ponele si querés comer una pizza dos personas una pizza mitad y mitad no sé te les piso una de rúcula y una de champiñones y no sé y después una cerveza sin decir bueno exagero y vas a ponele 25 mil pesos ah está bien o 20 ¿entendés? y hasta ahí más que eso no después sí si querés seguir bueno ahí ya es otra cosa ¿no? pero más o menos se estima eso después querés comer carne no sé un bife te sale 20 lucas 25 o la trucha también después acompañar de un vino también un vino de no sé tenemos un vino de la casa que es muy bueno te sale creo que si no me equivoco está ponele 16 la botella pero ya tomaste toda la noche entonces como que en ese sentido los precios Rafa sí Ricardo ¿qué es lo que más sale? preguntale a Luis ¿qué es lo que más pide la gente por ejemplo ahora en este tiempo? mira lo que más nos piden son las empanadas y bueno mi jefe siempre tiene un dicho dice cada vez que aumentamos las empanadas nos van a nos van a robar de las manos las empanadas porque hay mucho delivery o sea muchos pedidos para llevar bueno nosotros no contamos con delivery pero hay mucho pedido para llevar y las empanadas es lo más rápido que sale también son las empanadas que tenemos nosotros son gigantes entonces es como que con dos o tres empanadas ya estás claro compraste dos empanadas comiste o no sé en la calle de última y ya estás y seguís Luis ¿ustedes tienen sucursales en alguna parte de Buenos Aires o solamente están en San Martín de los Andes? no estamos en San Martín de los Andes y después hay dos sucursales en Chile en Villarrica y en Pucón perfecto perfecto así que bueno entonces ha sido una temporada realmente bueno como toda la temporada del país ni tan mala ni tan buena una temporada media diríamos con la gente que va a comer pasa por restaurant sí sí o sea comparado con temporadas anteriores esta temporada yo lo siento que hubo casi la misma cantidad de la temporada anterior digamos no es que se notó sí hubo mucho mucho turismo internacional cuenta que los brasileros este año es como que dijeron vamos a esquiar ahí o los chilenos también seguramente de alguna manera les debe convenir y a Chile se acerca y bueno y los argentinos también vinieron muchos argentinos más que nada en julio cuando cuando son las vacaciones vinieron vinieron todos después también antes de julio vino toda la gente de Neuquén entonces hubo mucho mucho turismo argentino también así que nada está bueno para cerrar Luis y Rafa estaba atentamente escuchando las tarifas de las distintas alternativas que la gente tiene para ir a este restaurante y viendo una media de precios ustedes han mantenido las tarifas casi de la llevada si hubo un aumento mínimo tampoco es que tampoco fue la idea tipo de irse por las ramas como te decía hay lugares que son un poco más caros pero más o menos todos todos mantienen un mismo margen de precio también como para para salir a competir ¿no? claro un poquito difícil pero bueno no sé hay restaurantes que tienen sushi eso vas a pagar un poco más o hay otros restaurantes tipo más más elegantes por así decirlo y es como que pagás la entrada por así decirlo pero bueno ahí está la elección de cada de cada comensal ¿no? la última de mi parte ¿cómo sirve la trucha? la trucha y mirá si querés al limón con roquefort con champiñones tenés una variedad enorme ¿al papillón también no? ¿cómo? ¿al papillón también la sirven? no, no, no todo lo que es hay una que sí tenemos con papá a la crema que es la trucha de montaña que está muy buena claro un arcoiris vendría a ser ¿no? sí o montinali no, arcoiris arcoiris bien, Luis un fuerte abrazo muchísimas gracias por este contacto con nosotros dale gracias a ustedes por todo bueno, Rafa ha sido muy categórica tu entrada con respecto a las tarifas que mantienen obviamente hay lugares hay lugares más exclusivos hay lugares con menú a la carta que tienen otra característica bueno, hay de todo pero si uno camina puede encontrar tarifas adecuadas para cada gusto y cada bolsillo Rafa se cortó se cortó Rafa se está comiendo una trucha no, no quédese ahí ahora lo despedimos un ratito ¿qué tiene? cuéntenos la segunda entrega suya por favor avisa bueno, les traigo un festival llamado esperando la primavera en el patio esperando la primavera en el patio a ver cómo es eso el 14 de septiembre este sábado que viene en Casa Cuberta 6749 Barrio de Huilde se reunirán numerosos emprendedores y artesanos en un festival que es de entrada libre y gratuita presentando todos sus proyectos ideas novedosas de emprendimientos es una gran manera de apoyar a emprendedores emergentes esto en Casa Cuberta sí en Barrio de Huilde sí también va a haber música en vivo mucha música en vivo barra libre económica va a haber buffet también así que nada tienen el contacto en Instagram arroba viejo y en bajo patio para más información pero nada es una muy buena propuesta también para esperar la primavera ¿cómo es entonces el título? Esperando la primavera en el patio esperando la primavera en el patio mire qué bueno me gustó sí está bueno repetimos el Instagram entonces arroba viejo y en bajo patio bien bueno vamos a retomar un poquitito la comunicación para darle el cierre a Rafael Férez y ya venimos vamos a estar con más información con Sonia Reddison también con el señor Sergio Monzón pero pasamos Norma ha mandado unas fotos tiene unas fotos ustedes ahí de unas picadas de la gente que nos recomienda de Omar de Temperley sí también bueno dice que en cualquier momento va a aparecer por aquí un domingo un sábado un sábado tiene que ser de 13 a 15 de 13 a 15 los esperamos aquí con carteles no no es que le voy a contar a Omar que le mostré a los chicos acá del programa la picada impresionante la picada sí sí pero hay postales porque la gente manda muchos mensajes y por acá dice hola gente de Radio Continental a ver si si escuché justo 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 sí les escribo desde Chivilcoy para comentarles que este fin de semana o el que viene se va a realizar en Mocohua un partido de Chivilcoy la tercera fiesta zonal del asado si quieren tener más información y nos brinda a Leo con su número de teléfono que es una de las tantas personas que se encarga de organizar esta fiesta zonal bueno lo dice con mucha bueno no sé quién es porque no nos dijo el nombre yo a todos les pregunto pongan su nombre y desde dónde nos escriben porque así más o menos nos ubicamos y sabemos desde dónde están las coordenadas claro coordenadas hola chicos de Sentía Argentina me tomaría un vino con vecinos o amigas acá en Misiones hay muchos bonitos y limpios arroyos lo dice Norma y nos mandó una postal también precioso de un arroyo impresionante y dice que es un pueblito donde ella vive muy chico del departamento de Oberá que se llama Campo Aramón vendría a ser como una colonia de campos o de chacras como se les dice allá viste que en cada región en cada provincia en cada lugar a las zonas así alejadas que no están muy pobladas menos urbanas y se les dicen chacras fincas campos como sea bueno hola gente linda me alegro escucharlos saludos yo me tomaría un vinito aunque no tomo vino pero me lo tomaría esta vez con Horacio Guaraní mira soy Elena de Ameguino y me encantan todas las letras que Horacio Guaraní y aparte de cómo él le habla y le canta al vino el vino del amor y es verdad con esa dulzura que tenía don Horacio Guaraní bueno a ver hola soy Jorge de Olavarría yo sin duda me tomaría un vino con ah con mía con Norma Folgueral dice es muy simpática que tal y muy guay con todas alabanzas bueno buenas noches soy camioneros me llamo Ariel desde Purma Marca Jujuy yo me tomaría un vino un vino Malbec ¿no? con mis hermanos Nelson Vanessa y Cristian que hermoso programa el de ustedes nosotros les mandamos un beso a vos Ariel que lindo que lindo programa ¿no? con los hermanos que bueno entrando a nuestro amado pueblo aquí estamos los que iban te acordás de viaje Guillermo y Claudio en el motorhome dice que en cualquier momento cuando se haga esa fiesta si querés deja todos los datos para hablar con ellos después tenés los datos de ellos ¿no? todo después pasame si yo me comunico con ellos a ver si podemos hacer una conexión con ellos muy bien entonces esto es el día argentina 21 a 16 estamos hasta las 20 este programa que hacemos junto a Mariano Pizarro Sonia Renison Locución y Noticias Norma Folgueral Operación Técnica Primero el amigo Juan Sara ahora Lucas Herrera Producir Redes Amparo Asistencia Ahí ya soy Ricardo Cerro y te voy a acompañar hasta las 8 de la noche volvemos a San Martín de los Andes bueno para cerrar Rafa realmente decía que hay tarifas si uno camina y consigue tarifas para todos los gustos y todos los bolsillos exacto Ricardo uno se da cuenta también al menos la mayoría seguía por los lugares que están llenos los lugares que están colmados de gente que hay lista de espera es porque el precio la relación precio-calidad es buena claro y bueno este es un lugar el que acabamos de hablar es uno de esos destinos de esos lugares ¿cómo se llamaba el lugar? Pizza Cala se llama Pizza Cala claro es como la casa de Terra que es un lugar típico de San Martín que bueno uno no puede no ir a esos a esos lugares a probar por ejemplo la casa de Terra está aproximadamente 50 mil pesos para dos personas bueno los que han ido saben que es una merienda muy grande claro no cenás porque incluso te dan te dan lo que te sobre porque si no lo tiran entonces como que te dicen llévatelo te dan la bolsita y tenés para comer al otro día de la mañana también pero también hay algunos lugares para merendar estuvimos caminando acá en el centro de San Martín a mitad de precio a 24 mil pesos aproximadamente para dos personas también se puede merendar pasa que bueno la casa de Terra es un museo un museo es un lugar histórico y bueno te cuentan toda la historia y creo que no solo es por por el servicio y la calidad de sus productos sino también por todo lo que conlleva y por el patrimonio que tiene que cuidarse y el estado en el que en el que está el lugar la casa de Terra Rafa un fuerte abrazo nos reencontramos la próxima semana fuerte abrazo feliz cumple no no me lo diga todavía el 10 bueno el 10 bueno pero si por ahí no lo veo el 10 bueno entonces el 10 lo llamo Rafa felicidades muchas gracias aprovechando la frenada abajo de esquina abrazo para todos Rafael Fred desde San Martín de los Andes 21 a 20 vamos a una tanda la última tanda comercial y enseguida venimos vamos a estar hablando con Janina Plus agencia de viajes explora tu mundo en Neuquén en Río Negro enseguida vamos a venir a hablar con Darío Mígens propietario prestador turístico de la estancia Don Felipe en Río Negro también vamos a hablar con la gente de los Tulipanes está Sonia está Monzón está Norma está Aiza está Valera Pizarro no estoy yo estamos todos dijo Caramelo iba pegado he visto vamos por una tanda Sentía Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental seguinos en nuestras redes sociales en Facebook Radio Continental ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos cuida la energía sumate al consumo eficiente Edenor la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina porque si es Molto Molto viene Molto siempre junto a las familias argentinas de lunes a viernes a las 13 llega Fernando Bravo y se mete en tu corazón Bravo Punto Continental hasta las 17 la batalla del sabor la gana cañoncitos de membrillo para compartir y disfrutar momentos ricos cañoncitos de membrillo de galletitas coquis en Carrefour el ahorro es gigante hasta el martes en hipermarketingcarrefour.com.ar con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerbas, yogures y gaseosas 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cervezas y jabón para la ropa y 35% de descuento en whisky, licores y bebidas blancas además durante septiembre pagando con tarjeta mi Carrefour crédito 3 cuotas sin interés en toda la compra valido de 4 al 10 de septiembre de 2024 inclusive más información en carrefour.com.ar ahora también en pasta SICA 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad SICA 1 en pasta un poderoso escudo contra el agua y la humedad escuchás ya de vuelta en la vida real si tuviese que resumir este audio diría gracias por tanta alegría por lo cálido por el amor fue un placer todo acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen Mendoza un placer Mendoza Argentina www.mendoza.tur.ar Hacía mucho que no me sentía así la naturaleza a mi lado el placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo comer la mejor carne del mundo tomar un buen vino disfrutar de noches de risas admirando el cielo sentir estas experiencias únicas La Pampa el destino original conocela En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco saludable rico y libre de gluten por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor puré de tomates Marolio orgullosos de ser argentinos ¿Vamos de vacaciones? Ay sí me gusta ¿A dónde? A un lugar donde podamos pescar Ay no pescar no ¿Por qué no? ¿Y yo qué hago? Aplaudís No, ¿por qué no vamos a Merlo? Merlo Villa de Merlo San Luis Vamos Dale, te va a gustar En Sentía Argentina viaja con nosotros por los caminos de nuestra geografía Voy a tomar con vos Pasa un trago para no olvidar Y que el miedo te cambió los pies Y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco te piste Hola Continental Buenas tardes Yo, Rodolfo Machea de acá de Balvanera Yo me tomaría una copa de vino con el cantante con la música con Joaquín Sabina en España y acá con un futbolista con René Orlando Hozeman Un abrazo Rodolfo de acá de Balvanera Hola chicos de Continental los agarro un poquito más tarde que todos los domingos Julio Mecán de Valparaíso Chile fanático de Radio Continental este más que nada para darle un saludo los escucho siempre siempre que puedo fanático de todos los programas en la mañana con Santos después agarro el rifle en Castillo los partidos me acompañan un montón así que le mando un cariño grande de Valparaíso Chile la tarde que se está nublando cambiamos el horario tengo el mismo horario que Argentina así que bueno Oriundo Balavarría 23 años Chile gracias Buenas noches yo soy María Teresa venimos de pasar un día fantástico en una chacra en la localidad de Opendor Chacra el Rancho una actividad espectacular desde las 10 de la mañana y ya estamos volviendo a casa después de haber desasunado comido disfrutado jugado así que bueno recomendable de 10 gracias gracias a todos los que se comunican gracias a los hermanos chilenos de Valparaíso tenemos la misma hora mirá que suerte ya estamos y la época bien ya vamos a ir a Río Negro para hablar con Janina Plos de la agencia de viajes explora tu mundo vamos a ver a charlar sobre las experiencias en el Alto Valle de Río Negro también en Confluencia Neuquén pero antes pasamos por Sonia que nos va a comentar sobre el segundo festival internacional en Villaques Sonia si Ricardo si hay una buena escapada es en la primavera ir al mar yo lo extraño lo extraño viste por ahí pasa mucho tiempo y digo ay que ganas de ver el mar a pesar de que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires el río de la plata a mi me encanta me encanta el río pero bueno hablando de mar uno de los lugares donde cualquier bonaerense ha pasado alguna vez en su vida es Villa Gesell viste que está en la Gaviota Mar Azul Mar de las Pampas Villa Gesell abarca todo esto siempre hablamos de la reserva natural de las dunas siempre hablamos del faro querandí hablamos también de los recorridos de los senderitos que hay en Mar de las Pampas para la interpretación de la flora yo siempre cuento casi lo mismo y todos me dicen bueno pará de repetir bueno acá te traigo algo diferente que lo quería compartir con los oyentes porque se vienen muchas proyecciones de cine en el marco del segundo festival internacional de cine de la provincia de Buenos Aires que se hace en Villa Gesell arrancó este fin de semana pero atenti porque viernes 13 y domingo 14 de la semana que viene también este evento se desarrolla en distintas sedes dentro de lo que es Villa Gesell y Mar Azul porque está el centro cultural Pipach la casa de la cultura de Mar Azul el cine plaza y la participación especial de los directores Luis Siembrovsky y Franca González porque hay además de cortos de películas hay cortos infantiles con lo cual uno ya sabe que Villa Gesell va a tener propuestas para toda la familia con lo cual tenés obras que se van a proyectar como el arranque El Villano Vinci El Cuerpo a Cuerpo Mar de Fondo Imprenteros hay documentales hay cortos hay películas y dentro de lo que es infantil es Las 4 de Melchor y Elvira bueno nada tenés ahí a la directora se puede hablar de cine porque también va a haber charlas de guionismo de producción de realización con lo cual es Villa Gesell eternamente siempre tuvo para otoño sus encuentros de cine y en este caso es parte del Festival Internacional de la Provincia de Buenos Aires con lo cual si uno está por la zona dice bueno me quedo voy en vez de ir el sábado llego el viernes llego el jueves y me busco y me charlo y me doy así viste cuando despuntás el vicio te gusta el cine a ver quién que andan tenés el mano a mano con el director bueno la cita es acá Villa Gesell la semana que viene el viernes 3 el domingo 14 estamos hablando por supuesto de septiembre la primavera en Gesell arranca con este festival internacional de cine en la Provincia de Buenos Aires en Villa Gesell quédese por ahí Sonia que ya venimos para el cierre hablando y ya vamos para hablar con Janina por favor contame un minuto Janina por favor Monzón está en línea sí bueno que nos llevas a la plata Sergio continuamos en Argentina en este domingo la ciudad de Buenos Aires mostró su oferta turística en Tucumán atención presentó en San Miguel de Tucumán la oferta turística apuntada al público local el evento que estuvo dirigido por funcionarios operadores y prensa especializada y líderes de opinión de la provincia consistió en dar a conocer las nuevas propuestas con la que cuenta la capital nacional así como también con un repaso por los clásicos atractivos que representan la entidad vorteña para la ciudad de Buenos Aires participó Camila Suárez directora ejecutiva del Entour y Lidia Basilegalupo directora de promoción turística además formaron parte del encuentro referentes de la cámara de bares de ARCC Sturla Viajes y Buenos Aires Bas y les mostraron parte de las experiencias con las que cuenta la ciudad esta presentación del destino es producto de una estrecha relación a partir de la cual se llevan adelante acciones de promoción recíproca como web dinars y actividades embarcadas en el programa Buenos Aires más cerca entre otras durante el encuentro se presentó un novedoso producto en el que cuenta la ciudad que tiene que ver con la navegación en el riachuelo además se ofreció una experiencia gastronómica a partir de una presentación encabezada por baristas y bartenders reconocidos de la ciudad y se realizó un show de tango que mostró un poco más de la cultura porteña en este caso lo hicieron en la provincia de Tucumán Gracias querido Sergio también como le dije a Sonia quedate por ahí ya venimos para el cierre contigo hasta las 10 de la noche estamos título solamente Mariano de Tucumán Nueva inversión turística en Tucumán Muy bien experiencias en el Alto Valle de Río Negro y confluencia a Neuquén por viajes de Explora tu Mundo vamos a hablar con Janina Plos ¿Cómo te va Janina? Muy buenas noches Ricardo Cerenero en Continental para todo el país te está saludando ¿Cómo estás? Hola Ricardo buenas noches gracias a la audiencia a todos tus compañeras y compañeros gracias por este espacio no por favor queríamos saber más de cómo están trabajando en el receptivo cuáles son esas experiencias del Alto Valle son lugares realmente maravillosos en confluencia a Neuquén contanos un poco más bueno les cuento un poquito nosotros estamos nuestra agencia de viajes está ubicada digamos en la zona de lo que le llamamos el Alto Valle de Río Negro y confluencia a Neuquén compartimos dos provincias en lo que es la Patagonia Norte para los que por ahí no conocen o los que no conocen nuestro valle está atravesado por el Río Negro que se forma con la confluencia de dos ríos que es el Río Limay y el Río Neuquén y ese río desemboca en el Mar Argentino y bueno atravesando este todo lo que es el valle le da vida ¿no? pero hubo una obra muy importante hace muchos muchos años que le dio origen a todo lo que es el riego en el Alto Valle que hace que hoy tengamos producción de fruta de pepita y principalmente hoy lo que se está trabajando mucho es el enoturismo en la región tenemos algunos sí y van a las bodegas ¿cómo es la experiencia del enoturismo? exactamente nosotros estamos haciendo experiencias en bodegas tanto del Alto Valle Río Negro como de los que están ubicados en la ciudad de San Patricio del Chañar en Neuquén las visitas en ambas en ambas locaciones son muy diferentes en el lado de Río Negro tenemos bodegas por ejemplo la bodega Canale que ya tiene más de 110 años hacemos experiencias gastronómicas en bodegas que son que tienen mucha historia mucha tradición en la región y también hay algunas bodegas más pequeñas que han aparecido que son bodegas boutique bodegas familiares y la connotación de estas bodegas es que muchas veces son atendidas por sus propios dueños así que les ofrecemos circuitos que pueden unir una o dos bodegas y principalmente la gastronomía regional también estamos saliendo desde la ciudad de Neuquén hacia estas localidades del Alto Valle en General Roca que está a muy poquitos kilómetros de la ciudad de Neuquén capital a 50 kilómetros 60 kilómetros también llegamos hasta Villa Regina y hacemos excursiones de día completo y visitamos las bodegas y nos regresamos a la ciudad de Neuquén y también hacemos lo mismo para el lado de lo que son las bodegas de San Patricia de Ochañar ahí encontramos bodegas como Bodega Malma Bodega Schroeder que son bodegas más nuevas bodegas que hacen una producción más de tipo industrial entonces tenemos las dos opciones y estamos recibiendo a turistas de distintas partes del país y también turistas extranjeros a través del aeropuerto de Neuquén pero estas actividades no solamente están pensadas para turistas que puedan llegar por el medio aéreo sino que cualquier persona que esté transitando el Alto Valle por ejemplo a través de la Ruta 22 o que venga a través de la Pampa y que acceda al valle por distintos puntos los puede llamar y en su estadía en la ciudad los invitamos a quedarse porque tenemos además de lo que es el enoturismo que es lo que por ahí está llamando más la atención podemos complementar con toda la ruta de los dinosaurios tenemos en toda la zona un montón de actividades para hacer reconocimiento de este recurso que está en Viento también por ejemplo podemos visitar Villa El Chocón podemos visitar también la zona de barriales podemos visitar un área protegida en General Roca son distintos lugares donde uno puede acercarse a recorrer y a conocer este tipo de atractivos Sanina Mariano Pizarro te saluda te quería hacer una preguntita porque me interesa si los visitantes van con tiempo cuántos días recomendás la estadía en qué lugares en dónde hacer base esas cositas detalles que la verdad que hacen que el viaje sea también placentero para poder disfrutar como corresponde cada uno de estos lugares exactamente podemos hacer podemos hacer base en dos locaciones por ahí principales que tienen una buena oferta de servicio de alojamiento uno de ellos el principal podría ser Neuquén Capital que tenemos una oferta de hasta cuatro o cinco estrellas tres mucha variedad de alojamiento y podemos desdoblar la estadía con la ciudad de General Roca que también tiene muy buena oferta de alojamiento y Cipolletti también que está a pasitos de la ciudad de Neuquén nosotros recomendamos una estadía de cinco días cuatro noches como para poder uno tener la posibilidad de hacer una experiencia de no turismo una experiencia que tenga que ver con el turismo de los dinos le decimos también la experiencia de recorrer las ciudades del Alto Valle creo que y la posibilidad también hasta de de hacer algunas compras en la zona sería más o menos esa la estadía que nosotros sugerimos cinco días cuatro noches y podemos desdoblar entre Neuquén y General Roca como para hacer esos centros de distribución y recorrer las localidades cercanas porque estamos entre esas dos ciudades tenemos 50 kilómetros nada más claro así que son claro son salidas grupales y a veces programadas también Natal Yanina digo exactamente las salidas como mínimo partimos con dos personas estamos saliendo y eso es a demanda digamos de los circuitos que están disponibles disponibles perdón se hacen las salidas y después si no también se hacen algunos eventos en particular que son programados y en esos casos por ejemplo hay de acá en adelante hay un montón de eventos en la zona que está buenísimo para por ejemplo en febrero del año que viene se hacen las fiestas la fiesta de la conferencia en Neuquén la fiesta de la manzana en General Roca son eventos que congregan a gente de todo el país y se puede aprovechar para recorrer muy bien Yanina Aplos de la agencia de viajes Explora tu Mundo turismo receptivo tanto en Neuquén como Río Negro muchísimas gracias por este contacto con la radio les agradezco mucho a ustedes gracias tus redes sociales y web nos pueden nos pueden encontrar en Instagram como Explora tu Mundo E V T y después nuestro whatsapp es 298 4322 609 perfecto muchísimas gracias gracias a ustedes 21 a 37 hasta las 22 hacemos en vivo recién a través del arroba seti argentina ok que nuestras son nuestras redes sociales un oyente me dice señorero usted está diciendo mal el horario porque son las 21 y usted dijo hasta las 20 no hasta las 22 22 estamos aquí en vivo en seti argentina 21 a 37 que temperatura hace la ciudad de Buenos Aires como va a estar el pronóstico extendido por lo menos hasta el miércoles norma no me venga con lluvia no 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 queremos no hay lluvia miércoles chicos tampoco todo el día así para para que no se aburran 16 grados 2 en este momento en la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado 54 el porcentaje de la humedad tenemos un viento del este a 13 kilómetros para esta noche parcialmente nublado como arranca la semana con cielo mayormente nublado tanto por la madrugada como por la mañana más nublado por la tarde una mínima de 13 una máxima de 19 grados y el martes mucha neblina atención para quienes estén transitando las rutas argentinas especialmente o bonaerenses 15 de mínima 23 de máximas para el martes con cielo mayormente nublado y por la noche tormentas aisladas es decir habíamos hablado del miércoles que venía la lluvia pero parece que se adelanta para el martes por la noche como bien el miércoles el miércoles lluvias aisladas y después mejoraría con 14 de mínima 19 de máxima no sé qué la próxima vez traemos una locutora que nos diga que hasta el año que viene no llueve más no viejo allí no no podemos hay chicos mañana qué pasa en Tucumán Mariano bueno Ricardo nueva inversión turística esto es lo que le había adelantado justamente el presidente del ente de turismo Domingo Amaya fue a visitar este lugar que queda en Choromoro junto a también fue el comisionado comunal Luis Díaz y fueron a conocer Estancia El Álamo que es un emprendimiento hotelero que promete bueno convertir a este pueblo este lugar en un motor turístico no es cierto para la economía regional este proyecto es de un estadounidense Herbie Rizien y se encuentra a solo 50 minutos de la ciudad de San Miguel de Tucumán y bueno cuenta con un acceso por la ruta nacional número 9 y lo interesante de esto es que bueno que a partir de generar estas instalaciones que la verdad que tiene una amplitud muy importante Estancia El Álamo está de alguna manera llevando a Tucumán a lo que venimos hablando constantemente acá bueno generar propuestas de valor para que los visitantes puedan tener infraestructura para conocer el destino porque usted sabe Ricardo que hablábamos mucho del tema aerocomercial y inclusive sucede que hay hay destinos que no tienen la capacidad hotelera para la cantidad de vuelos a veces que están reclamando entonces esto es fundamental primero contar con una infraestructura hotelera y bueno en este caso Estancia El Álamo que se suma a la propuesta de Tucumán cerquita de la ciudad de San Miguel de Tucumán gracias Mariano quien se suma a una operación técnica al amigo Oscar Pata estuvo anteriormente Lucas Herrera y también Juan Sala bienvenido amigo Oscar Pata seguimos recorriendo el país y yo le digo estancia Don Felipe ustedes que dicen un lugar único rodeado de mucha naturaleza precioso un paraje rural ubicado al pie de la meseta de Sumúcura declarada área natural protegida en Chipaúquil departamento de Balcheta en la provincia de Río Negro vamos hacia allá para hablar con Darío Míñez que es propietario prestador de servicio de la estancia Don Felipe como te va Darío muy buenas noches Ricardo ser nuevo equipo te saludamos en Continental para todo el país como estás ¿qué tal Ricardo? muy buenas noches muy contento de poder charlar con ustedes muchas gracias bueno cuando yo decía al principio disfrutar de un momento único rodeado de naturaleza de un espacio realmente declarado de área natural protegida no le error nada ¿no? no el lugar es totalmente prístido estamos a la orilla del arroyo Balcheta rodeado por cerros a 49 kilómetros de Balcheta y a 12 kilómetros del paraje de Chipaúquil también quería decirte que no soy solo yo el dueño sino también Orlando Otero que es mi socio ¿no? ajá perfecto perfecto bueno muy bien Darío y está muy cerca también del Balneario de las Grutas ¿no? sí del Balneario de las Grutas estamos a unos 150 kilómetros estamos a 320 de Viedma y a unos 370 de Puerto Madryn estamos cerca pero no tan cerca tampoco ¿no es cierto? claro eso es eso es todo lo que es la ruta 23 cerca de la ruta 23 o estoy equivocado Darío para llegar al establecimiento tenés que venir por la ruta 23 que es la ruta de la línea sur que le llaman que va desde San Antonio hasta Bariloche y te tenés que desviar en la ruta 60 antes de llegar a Balcheta a unos 2-3 kilómetros antes de llegar a la entrada a Balcheta te tenés que desviar para ir a Chipaúquil quien conoce la estancia don Felipe me dice cuando vayas no solamente vas a ir a una estancia sino vas a vivir una experiencia y una propuesta ecoturística llena de aventura ¿es así? ¿por qué voy a vivir una experiencia? mirá una es la zona el lugar que está totalmente prístido digamos sin contaminación si te quedás una noche vas a ver un cielo impresionante lleno de estrellas que se caen no tenemos señal entonces vas a estar aislado del mundo y bueno y tenemos salidas en kayak por el arroyo de Balcheta tenemos tirolesa hacemos rapel con un riesgo muy bajo está todo muy controlado y un riesgo muy bajo y si te gusta pescar trucha con mosca el paraíso sería para los trucheros de mosca está bien que la trucha que se saca no es muy grande es una trucha al plato pero está lleno de truchas y bueno y hay pocos lugares donde se pueda pescar Dario yo quería preguntarte que cuentes un poco más acerca de las instalaciones de la estancia que me gustaría que puedas describir si tenemos un quincho grande que es compartido tenemos hemos hecho tres dormis tenemos cocina de campo que es compartida también o sea estoy hablando de ambientes grandes ambientes de 22 metros por 8 cocina de 8 metros por 4 o sea que pueden estar realmente cómodos 10 12 personas totalmente cómodos las instalaciones tienen todas duchas agua caliente si bien el agua caliente es con termotanque a leña tenemos horario para que se duchen y eso pero pueden ir a acampar o pueden ir en dormis pueden pasar el día o pueden quedarse dos o tres días siempre todo con reserva porque estamos lejos y no tenemos señal entonces nosotros venimos hasta San Antonio buscamos todas las reservas que tenemos bueno y contestamos ¿no es cierto? pero siempre tiene que ser con reserva y también podemos dar una comida que son correros del establecimiento empanadas matambres chorizos caseros una bondiola es una tabla así de fiambre con paté de hongo paté de trucha bueno podemos darle todo desayuno y merienda y todas las actividades como rapel escalada que vos contabas y además de la pesca la pesca deportiva me imagino ¿son todas acciones programadas o la gente el visitante que va que hace su reserva con anticipación puede ir a estos lugares o son programados? no, no lo que tenemos programados son las reservas ¿no? y las comidas después las actividades como estamos ahí en el lugar las hacemos en el momento si se decide en el momento hacer actividades nosotros salimos y hacemos las actividades por eso no hay problema lo que tenemos que las reservas si son son programadas ¿y qué se pesca? ¿qué se pesca en esos arroyos? trucha solo trucha en estos momentos solamente hay trucha y tenemos más arriba la mojarrita desnuda para aquel que quiera visitarla también que es una especie endémica que se encuentra solamente en esta parte del mundo así que bueno es un lugar donde va a poder ver guanacos va a poder ver cóndores caballos salvajes es naturaleza pura ¿no? ¿y qué es esta área natural protegida? chipauquil es así ¿no? chipauquil nosotros estamos fuera del área protegida estamos ahí a dos kilómetros del área protegida es toda una la reserva se hace más por la mojarrita desnuda y hay también una ranita endémica bueno y después está lleno de guanacos que está prohibido cazarlos ¿no es cierto? ese es el área protegida perfecto ahí en Balcheta se hace el festival de la matra ¿no? se hace el festival de la matra y también para aquel que esté estaba escuchando a la señora de Trelew de lo que hablaba de los dinosaurios y eso en Balcheta hay un bosque petrificado que han hecho todo un museo y hay unos chicos que guían el bosque petrificado con cipreses de 30 millones de años que son enormes y está muy interesante también ir a visitarlos perfecto bueno Darío queríamos conocer un poco más me imagino que con todo lo que vos contaste y toda esta experiencia de naturaleza con canotaje acampe pesca rapel tirolesa trekking me imagino que los safaris fotográficos están a la hora del día si salieron unas fotos realmente hermosas no hacemos safaris fotográficos porque no sabemos mucho de fotografía pero aquellas personas que van y sacan fotos realmente salen unas fotos tremendas y después la noche le puedo asegurar que es hermosa porque se cae el cielo de estrellas en esta zona oye se trabaja mucho con el astroturismo si es una cosa que tenemos una deuda que tenemos nosotros pero estamos tratando de conseguir un guía de astroturismo si bien Darío y la gente como se comunica con ustedes tienen redes sociales como hace para que aquel interesado pueda comunicarse o pispear un poco a través de la página web para para programar su vida tenemos una página web que la lleva después al instagram y al facebook que se llama vivici pauquil ahí va a encontrar fotos y va a encontrar nuestros números de teléfono de whatsapp así que bueno ahí nos puede localizar y sacar su reserva que le interese y una por ejemplo una estadía para una familia de tres noches por ejemplo no sé bien cómo son cómo venden ustedes si venden por noche o por paquetes cómo venden vendemos vendemos por por noche si sin comida el dormis y se puede llevar la se puede llevar la la comida digamos y cocinarse en nuestra cocina puede tener acceso al quincho y eso sale 45 mil pesos una una estadía de con un desayuno almuerzo y una merienda en el día estamos cobrando que tiene comida como correr o matambre tabla de fiambre 60 mil pesos claro y bueno si las actividades más o menos rondan en una en un precio de 15 mil pesos más o menos cada actividad entre 10 mil y 15 mil según si sea papel o tirolesa perfecto ahí entré en la página vivichipauquil.com.ar y estoy viendo que tienes toda la información kilómetro 49 ruta nacional 60 balcheta y tiene también los teléfonos y las redes sociales para quien quiera mayor información daría un fuerte abrazo gracias muy amable por el contacto muy agradecido muchas gracias bueno ya creo que vamos a estar en minutos nada más con Fabián Duca para ir cerrando pero antes pero antes amigo carpata vamos a dar una vuelta con Sergio Monzón va a hablar de Madryn Ciclismo así ya vamos cerrando con querido Sergio Monzón adelante Sergio bien amigos para ir cerrando este día en Sentida Argentina vuelta de ballenas 20-24 el desafío ciclista que conquista la Patagonia atención eh el 22 de septiembre la ciudad de Puerto Madryn tiene el escenario del evento de ciclismo más grande de la Patagonia que atreva a participantes de todo el país y de países vecinos que buscan desafiar sus límites en un entorno natural inigualable con un escenario natural que combina mar estepa y montañas vuelta ballenas ofrece un circuito atención 65 kilómetros diseñado para los ciclistas más experimentados y una versión de 35 kilómetros pensada para los aficionados del cicloturismo este año el evento cuenta con 900 corredores registrados y ya se cerró la inscripción casualmente querido amigo más allá de la carrera la expo vuelta ballenas van a ser los días 20-21-22 de septiembre paralelamente a la competencia se llevará a cabo la expo vuelta ballenas en el salón arenas del hotel eh rayentray será el sitio oficial del evento esta exposición temática reunirá grandes marcas nacionales ofreciendo una plataforma para la venta y exhibición de productos relacionados al ciclismo y al deporte en general además de este ente mixto de promoción turística de Puerto Madryn brindará descuentos y beneficios exclusivos para los visitantes ya que van a poder disfrutar al máximo de las actividades y atractivos locales durante ese fin de semana así que otra de las alternativas si querés mezclar este ballenas playa arena ciclismo vayan para Puerto Madryn queridos amigos continuamos aquí en Sentía Argentina en AM590 Radio Continental gracias querido Sergio Monzón nos reencontramos con vos la próxima semana aquí en Sentía Argentina en Continental para cerrar también Soñar de Son vamos Soñar si Ricardo siempre hablamos de destinos circuitos lugares de la Argentina de acá no más como nos gusta gratis la palabra mágica pero mira esto que salió en las agencias internacionales de Francia la Reuters y en la Sociedad de Press todo internacional porque me sorprendió dije lo vamos a comentar en el programa una protesta muy grande en Estados Unidos una huelga en los trabajadores de hoteles de lujo porque están estancadas las negociaciones salariales y de las condiciones de trabajo me sorprendió tanto porque uno a veces piensa que solamente las cosas pasan en Argentina no pasan en toda parte del mundo y en este caso estamos hablando de los Estados Unidos son empleados de varios hoteles de distintas ciudades estamos hablando de Boston Honolulu San Francisco San Diego Seattle bueno ahí arrancó y después siguió para otras ciudades más impulsaron una huelga son trabajadores del sector hotelero pero de de alta gama y se extendió a otras ciudades a otros estados 10 mil trabajadores como escuchan 10 mil trabajadores del sindicato que une a las grandes cadenas hoteleras como Hilton Hyatt Marriott bueno todos hicieron un paro porque querían que se adecuaran y se revocaran todas las situaciones que se marcaron en pandemia y que entonces lo que están reclamando es que se reacondicionen sus derechos laborales que se mejoren las condiciones de los horarios de los salarios todo que quedó estancado desde el tiempo de la pandemia imagínense este reclamo y este paro y esta protesta de lo que está pasando en Estados Unidos que bueno fue el primero de septiembre domingo cuando arrancó la protesta y después se expandió a otras ciudades nada lo quería traer porque para no sentirnos que solo en Argentina estamos como estamos reclamando no, no es un reclamo es algo mundial los trabajadores mundiales la situación que cada uno atraviesa y que me pareció muy colosal comentarlo acá en el programa que son grandes cadenas hoteleras y que hicieron un paro una huelga los trabajadores hoteleros pidiendo mejores condiciones de trabajo sus derechos laborales y mejores salarios gracias querida soña nos reencontramos con vos la próxima semana también aquí en Sentía Argentina para ir cerrando Norma fue gracias estamos con el amigo Fabián Duca conectado paso de la patria se prepara para ser el epicentro de la pesca deportiva femenina atención mujeres entonces paso de la patria se prepara para este epicentro de pesca deportiva femenina en la región será del 20 al 22 de septiembre la localidad correntina será la primera sede del encuentro de pesca de mujeres de Paraná un evento que busca promover la inclusión femenina en este deporte y fortalecer el turismo sostenible y rescatar la importancia de la pesca con devolución la ministra de turismo de corrientes Alejandra Elisiri destacó la relevancia de esta iniciativa dijo este encuentro no solo fomenta la participación de las mujeres en actividad al aire libre sino que también contribuye al desarrollo económico local la pesca con devolución es una práctica fundamental para la conservación de nuestros recursos naturales y proporciona a corrientes como un destino turístico responsable el encuentro de pesca femenina se espera que genere un importante movimiento económico en paso de la patria beneficiando así a hoteles restaurantes y prestadores de servicios turísticos comercios locales además y va a contribuir a proporcionar a corrientes como un destino turístico atractivo para amantes de la naturaleza y de la pesca deportiva bueno el encuentro se va a ofrecer con variada agenda de actividades que incluye jornada de pesca charlas sobre la conservación de especies las técnicas de pesca responsable competencia con premios y además la participación de poder disfrutar de la belleza natural que tiene paso de la patria y si hablamos de belleza natural nos vamos al sur de la argentina a la patagonia al calafate al parque nacional los glaciares porque ahí se encuentra Fabián Duca de solo patagonia o no si por ahí está buenos aires Fabián porque viene mucho también ¿cómo te va Fabián? muy buenas noches Ricardo señorero y equipo te saludamos aquí en continental ¿cómo andas? hola Ricardo muy bien bien primero felicitaciones por todos los logros en la natación de aguas heladas rompiste con todos los esquemas querido Fabián si la verdad que fue sorpresivo no esperaba que me fuese bien como me fue así que bueno pero te fue muy bien no bien si si fueron 5 medallas de oro y una de plata en mi categoría y bueno la verdad que más allá de eso me puso muy contento poder estar como a la altura de nadadores de otras partes del mundo y además estar en contacto con ellos la verdad que estuve en contacto con finlandeses noruegos chilenos rusos acá hay una doble partida por un lado todo el evento deportivo por el otro lado mostrar nuestras latitudes a través de un evento deportivo y con todo esto que contás Fabián ¿podemos lograr un campeonato mundial aquí en la Argentina? sí bueno la fecha que se está realizando que se realizó por segunda vez corresponde al calendario oficial digamos de campeonato mundial con lo cual ya lo tenemos acá el objetivo sería que este evento que sería como análogo a la fórmula 1 una fecha calendario anual exacto que se consolide que se pueda aprobar desde Argentina la realización de acá 10 años todos los años y bueno quede establecido ya como una fecha fija ¿y qué le dijo Scioli cuando estuvo? bueno Scioli justamente bueno mencionó ya la realización del evento del año que viene y un circuito nacional de aguas heladas lo cual es bastante interesante porque en Argentina bueno me pasa a mí no tengo este competencias o lugares para entrenar con frecuencia para después afrontar un campeonato del mundo por ejemplo Fabián te meto ya de pleno en solo Patagonia porque nos quedan pocos minutos la semana que viene lo seguimos realmente ¿cómo viene la primavera para solo Patagonia para navegación lacustre por los glaciares? si si bueno todos glaciares viene muy bien la verdad que que bueno este el clima estuvo majestoso últimamente en el parque nacional este ahora hace poquito por ejemplo icebergs que se han rotado con colores maravillosos que se pueden ver en nuestra cuenta de Instagram y la verdad que bueno espectacular como siempre es el parque nacional es el parque nacional lo que hacer es que es fantástico y que bueno nosotros ahora en la feed vamos a estar en el stand perdón 1012 número 1012 para todos que se quieran acercar y conocer un poquito más de cerca cuál es la experiencia y en noviembre empieza Sunset que es básicamente un circuito idéntico pero que sale al mediodía y termina justamente hacia el anochecer con los colores de atardecer obviamente qué experiencia sí, sí es hermoso la verdad que el glaciar temido de naranja es espectacular así que en noviembre ya tenemos Sunset operativo y otra otra notita que te quería mencionar es que bueno ahora estoy como responsable de comunicación de la Cámara Argentina de concesionarios de parques nacionales en este momento el presidente es Leonardo Franz Campbell que es el presidente de Patagonia claro así que bueno la semana que viene vamos a charlar de ello porque realmente hay lugares de los parques nacionales como Talampaya como Cataratas bueno los glaciares que son lugares extraordinarios destinos extraordinarios pero se nos terminó el tiempo querido Fabián te convoco para la semana que viene bueno vos sos un habiteo nuestro siempre estás acá apoyando todo lo que nosotros hacemos por supuesto estoy a disposición así que hablamos con tiempo cuando nos gusten gracias Fabián un fuerte abrazo Fabián Duca de Solo Patagonia con todo lo que tiene esta experiencia en los glaciares gracias Norma Folgeral ha sido una maratón hoy ha quedado mucha gente bueno que la guardamos acá a los mensajes porque no lo pudimos leer claro gracias Mariano Pizarro por favor cinco horitas debutaste con cinco horas tranquilo gracias a Juan Salas en operación técnica Oscar Pata también primero estuvo Juan Salas después Lucas Herreras Oscar Pata este programa que hacemos junto Mariano Pizarro Soña Reddison Norma Folgeral operación técnica ya lo dije producción y redes amparo asistencia AISA soy Ricardo nos reencontramos la próxima semana de 13 a 15 horas aquí en Sentía Argentina por AM 590 Radio Continental estamos donde vos estás que terminen bien el domingo chau chau que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo y que me cuentes y que me cuentes